Bueno amigos, pues hoy tenemos en el programa de Cajada de Pandora a un buen amigo que se llama Roberto García, la conocéis por la sección Asturias Desvelada, que lleva varias ediciones, nos hablaste del túnel de pajares, del tema de este de Quirós, temas muy interesantes. Él escribió, es licenciado, si no me equivoco, en Derecho y Psicología, nació en Oviedo y trabaja actualmente como profesor de estadística, de estadística, más o menos, ha publicado desde 2008 varios libros, entre ellos El nazismo oculto, enciclopedia completa de HP Lómeca, Howard Phillips, El superaude, El nazismo oculto, edición revisada escéptica, también El desencanto, logio y refutación de la masonería, y, bueno, dos biografías más, en este caso la de Lódera, El caminante de Provence, de Tronador 2020, y por último la de Edgar Allan Poe, el direante de Baltimore. Además fue columnista de algún periódico regional de aquí, de Asturias, y además, bueno, pues escribe artículos en prensa como el escéptico o el escéptico digital. Además compagina todo esto con la producción cinematográfica, de cine, producción, guión, ¿no?, un poco, un poco todo. ¿Qué tal, Roberto? Bien, bien, todo. ¿Algo que hay a ir? ¿Completamos más? No, no, está bien, correcto, es bastante, es bastante extenso. Te quería empezar una pregunta un poco, bueno, no chorras, ¿vale?, pero, es aquella época, cuando habla de ti, dice, es periodista, ¿no?, Dicen que el periodista, básicamente es abogado y psicólogo, bueno, o jurista y psicólogo, en este caso. Dicen, porque estuviste columnista en las primeras páginas, hace ya años, en el periódico La Nueva España. Sí. ¿No? Que ahora, La Nueva España, pues, tendría que ir de las suscripciones o de... Bueno, La Nueva España supongo que se haría viendo de lo que vio siempre, que es de la publicidad institucional. Sí. Y, bueno, como dice la gente, de las esquelas, ¿no? Porque hasta los anuncios poco ya. Poco, sí, porque, bueno, evidentemente todo ese sector del negocio, pues, ha caído frente al potencial de Internet, o sea, no vas a pagar un dinero, bastante dinero, por un anuncio en prensa, cuando lo puedes poner en Internet, mucho más barato y, además, controlando tú la repercusión. Y sabiendo lo que, a veces, que tiene. Por eso. La persona. Tienes un control, además, puedes incluso eso, segmentar, decir, no, este anuncio que sea para gente de esta zona, porque si yo tengo un bar en Mieres, ¿para qué quiero que alguien de Sevilla conozca a mí? Claro, hombre, puede venir, pero va a ser muy difícil que venga. Claro. E incluso cuando venga, pues, a lo mejor hace ya una búsqueda más local. En ese sentido, uno de los problemas de la Nueva España, de la prensa, es quién también los mató. Claro. Bueno, los mató o los obliga a cambiar, también hay que entenderlo. Pero la Nueva España ha sufrido también un proceso evolutivo, ¿no? Este sistema suyo, que a mí personalmente no me gusta, que es, las 50 ediciones de las cuencas, de no sé dónde, de Jajón de Oviedo, buscaba, precisamente, segmentar la publicidad. ¿No te gusta el sistema ese? No, porque yo, a mí, por ejemplo, me interesan mucho las noticias de Oviedo. Ya. Y si me compro de las cuencas, pues, no me entiero. Y hay gente de Oviedo que quiere leer. Ah, tú dices lo de las ediciones por... Sí, sí. Por dentro. No, no, eso, por supuesto, claro. Está bien, no. Está bien, es visual. Sí. Porque si viene hasta alguna vez un periódico antiguo, aparte de normes, las noticias eran así, y venían todas mezcladas. Entonces, es un infierno, un exceso. Sí. Es realmente infernal. Claro, ahora, pues, es mucho más fácil. Y ahora, pues, a ver, a la gente tienes que darse todo muy... Como en el colegio, muy masticado y no, porque si no se atraganta. Claro. ¿Cómo fue la experiencia de ser columnista en aquella época? Pues, yo creo que fue una... A ver, fue buena experiencia. La gente generalmente reaccionaba bien, aunque yo escribía con bastante agresividad y bastante crítico. De hecho, yo creo que de los dos o tres, todas mis columnas eran metiéndome con algo. O sea, eran criticando. Fue bastante bien. Yo creo que hoy en día esas columnas no se podrían haber publicado, porque hoy en día la gente es demasiado sensible. Ya no en el sentido de que toques temas que, bueno, pueden ser más o menos políticamente correctos, sino porque hoy en día la gente entiende que no se puede criticar. Que no se pueden decir determinadas cosas, porque hay que agradar a todo el mundo, o hay que ir, no sé, en el barco, en el mismo sentido que va todo el mundo. Y a veces eso no es bueno. A ver, evidentemente, pues, hay cosas en las que sí, tienes que dar la razón y hay que ir con todo el mundo. Pues, pues, en la paz, en la tolerancia... Pero, de 2005, ¿no? O por ahí es 2005, sí. O sea, que el 15 es, esto ha cambiado radicalmente la línea editorial. De todo el mundo. De todo el mundo. Evidentemente, además, ahora existe la censura, la autocensura, que es todavía peor. Y existe, además, un infantilismo atrope. O sea, no solamente es que ahora haya temas que no se pueden tocar o que haya que tocar por otras vías, sino que ahora también hay una cosa que antes no ha pasado, y lo voy a decir abiertamente. Hace 15 años, los gilipollas no se atrevían a salir. Y hoy en día es que salen orgullosos de ser gilipollas. Es decir, yo ahora voy a decir la mayor dificilidad, y voy a presumir de que no leo, y voy a presumir de que soy un ignorante, y de que yo no pienso, sino yo solo siento. Esto es una cosa que es una culpa, digamos, de Facebook, ¿no? Sí. Te das cuenta de que en Facebook todas tus opciones son, me gusta, me entristece, me agrada, me divierte, pero no hay una... Estoy de acuerdo. Ya. Es todo sentido. El sentimiento está muy bien, o sea, yo voy a ver una película y me aburre, pues vale. No hace falta un juicio racional sobre la película. Pero claro, cuando es sobre una opinión, sobre una noticia o así, a lo mejor no me importa tanto que te guste o no te guste, como qué es lo que tú opinas, o si estás de acuerdo o no, porque no es lo mismo decir, estoy en desacuerdo que me enfada. Claro. Puede haber una cosa con la que yo estoy de acuerdo, pero me enfada. O no, me enfada, es decir, es así, ya nos hemos infantilizado o nos hemos, no me gusta la palabra, sentimentalizado mucho. Yo siempre digo que el peor, en el siglo XX, en el siglo pasado, que es raro decir que el siglo pasado fue el XX, ¿no? Porque todos pensamos en el XIX como el pasado. Todos sabemos quiénes eran los enemigos de la humanidad, ¿no? ¿Quiénes fueron los grandes enemigos de la humanidad? Podemos ponerles nombres. Yo creo que en el siglo XX, uno de los grandes enemigos de la humanidad es Max Zuckerberg. En el sentido de que nos está imbecilizando, nos está además haciendo perder capacidad de concentración, capacidad de leer ese papel que tú tienes. La gente ya no puede hacerlo. Tú estás con el móvil y como tenga, de hecho, yo lo observé, la gente lo primero que hace cuando encuentra algo en internet es mover la rayita de al lado a ver si es muy largo o muy corto. Sí. No me acordábamos ya. El scroll. Y si es muy largo, o sea, se queda muchas veces a la rosca, pues busca otro artículo más corto. Hasta gente que ve las películas en 1,5 veces en el futuro. Yo alguna vez lo hago con alguna película de que es un truño y dices, bueno, voy a verla, pero a ver si este tío muere ya y me deja en paz. Pero casi todo el mundo nos aguanta sin coger el móvil viendo una serie a lo mejor. No, no, yo mismo, a mí me pasa, o sea, yo incluso tengo un deporte que es el domingo, dejar el móvil en una habitación donde no voy a entrar, pues para poder hacer otra cosa, porque es que además los móviles están... No eres capaz si no lo haces eso. Claro, no, porque estás siempre, incluso en el buen sentido, a lo mejor estás oyendo, mira, ayer mismamente viendo una película, el protagonista entró en una tienda y pidió una raíz, una planta, e inmediatamente al móvil a ver qué era esa raíz. Por siempre curiosidad, porque te han puesto al alcance el conocimiento, pero otras veces, como se pongo un poco pesada la historia, al móvil, y además estas aplicaciones están diseñadas para eso. Para la adicción y la agencia se hace enmediato, ¿no? Hay un autor, no me sale una nombre, que estudió el diseño del aparato en sí y el diseño de las aplicaciones, y dice que están diseñados siguiendo patrones de conducta o patrones de percepción de drogadictos, de adictos, porque buscan eso, buscan realmente que estés enganchado. Habrá gente adicta que no quieran terapia o mejor de... Está habiendo muchos problemas con la adicción a los móviles, y a las nuevas tecnologías, en el sentido de que se pierde mucha, no voy a decir productividad a nivel industrial o profesional, que también, sino que había mucha vida. Es la típica foto que vemos, ¿no? De los chavales cuando van al Museo del Prado, tienen detrás a las meninas y están con el móvil. Es un problema, pero bueno, también es una tecnología nueva que no sabemos cómo nos va tan bien. Claro. ¿Y alguna consecuencia de escribir en alguna columna de gente que no le pareciera bien y te dijera por la calle, oye, ¿qué has pasado? ¿Te persigo? ¿Alguna tuve? ¿Te persigo por la calle? ¿No voy a dar nombres? ¿A lo villano? ¿Tienes un villano con la mierda? Ya, bueno, decía él, creo que era el Dalai Lama, que la grandeza de la gente se mira por el número de enemigos. Realmente, esta gente que dice, no, yo no tengo ningún enemigo, bueno, porque a lo mejor nunca has dicho nada que es interesante, porque sea útil. Sí, algún problema, pues, sí que tuve con algunas personas que no les gustaba, pero mayormente no. ¿Pero en plan, como ahora que son la gente ofendiditos, o porque realmente podían tomarlo más personal? No, podía haber gente que venía y que decía, oye, esto que escribiste el otro día, tal, pero nunca en plan ofendiditos de estos, porque, bueno, aparte no, esta gente puede decir, pues, mire, crezca y déjame en paz. Pero, por ejemplo, sí, cuando dejé, cuando hablé en el periódico, fue para un problema de estos. Claro, en el caso de una columna que se escribió sobre unos, sobre un fenómeno que había aquí un pueblo con unos supuestos mal llamados o culpas, hubo relativamente polémica con esta gente, y entonces yo vi que determinados personajes, que eran los que a mí me habían informado de lo que hacía esta gente, se volvían en contra y se ponían así. Y, bueno, la verdad, que para trabajar gratis y llevar hostias, pues, no. Por aquella época, cuando trabajabas con una escrita con Javier Leila, pues, eh... Estaba Javier, sí. O sea, que entre los dos, ya... Javier estaba en la escrita. ¡Atacaba Javier, eh! ¡Y sigue! Javier siempre, siempre estará ahí, nunca descansará. ¡Hola, youtuber, hola, youtuber! Bueno, Javier es de todo. No te dejan girar el móvil, cuando ahora quieras el móvil, ¿qué te dejan? Tiene que ser en grande. O sea, ni a todos, déjame ver el vídeo, porque es muy sensible. Tiene YouTube. No te dejan. Cualquier vídeo lo boquean. Sí, éramos así como los más polémicos, ¿no? Sí. Javier en su línea y yo una mía, que yo... A ver, todos sabemos que Javier tira por una línea ideológica. Y yo, pues, a veces iba por esa línea, otras veces iba por otra. Y una de las cosas que más noté, sobre todo hace unos años, fue que algunas críticas que yo hacía, o que yo ponía, algunos pensamientos, que mucha gente me criticaba entonces por eso, son ahora proclamas que están encima de la mesa, que la gente ahora dice, y claro, pues cuando ahora me vienen y me dicen, la proclama es ese, pero si sale un 20 y hace 12 años, ¿qué me vas a contar? Yo ahora no voy a una manifestación con gente que está usando una proclama que yo propuse y entonces me criticaste. A mí, mi opinión personal, lo que yo estoy leyendo ahora mismo en Nueva España y tal, cuando leo alguna columna, a veces me da vergüenza, ¿verdad? No, yo es que no he dejado leerla. O sea, tengo que ver un poco de qué va y, ojo, lo leo o no. Y la prosa que ya ni la leo, me cansa. Ya, hombre, hay autores, de Nueva España, hay autores que tienen muy buenas plumas, por ejemplo, Pedro de Silva, que tienen muy buenas plumas, que te da por... Relativamente te puede dar igual lo que escribas y el contenido, porque tiene una prosa muy buena y lo que lees es esa... Lo que cuenta en la historia como un amigo este de Germán, o no sé, ¿no es qué? Ah, Ernesto. Ernesto Burgos. Ernesto Burgos. La historia de algo que han recibido. Claro, ahí es. A mí me interesa la historia. Ernesto Burgos es, por ejemplo, de lo mejor que tienen. Claro. Más que Rodríguez. Una, vamos, una ironía, un humor. Entonces, en ese caso, sí. Yo creo que muchas veces, al fin y al cabo, en este mundo así de las columnas, los columnistas y demás, es un poco, pues, súbete y diga cualquier cosa. Ya. Aunque luego, aunque ahora digas, ¿qué hay que hoy me parece la política del presidente? Y la semana que viene, digas, no sé qué, nadie se va a acordar. Al fin y al cabo, esa frase, ¿no? Que no sé quién la dijo, pero en abril siempre le decía, en cuenta me da un Pablo, ¿no? Cuando Antoñito estaba tan preocupado por Construcciones Nueva York, decía, don Pablo, Antoñito, ¿sabes para qué va el periódico de hoy? Para envolver el pescado mañana. Al fin y al fin, no sé. Claro. El problema está en que las hemerotecas están ahí, ¿eh? Hostia... Yo, que soy un ratón de hemeroteca, a veces encuentras unas cosas que son acujonantes. Joder. Pues en 2008 publicaste el nazismo oculto, bueno, que lo publicaron, en el que cuenta esa parte más mística del nazismo. Experimente... Yo ya no me acuerdo de... Porque lo leí hace muchos años. Entonces, sí. Y como escéptico, aparte de todo lo que sea de tal, tú siempre dudas, lo cuestionas, y lo puedes desmontar, o lo puedes refutar, o tal, ¿no? ¿Qué les puedes decir a los del holocuento? ¿Qué es el holocuento, para empezar? El holocuento es ser información... Supongo que te estás refiriendo a los negacionistas del holocausto. Pues, se me ha de que lean, que estudien, que realmente el holocausto existió, es innegable que existió, hay pruebas, hay testimonios, y aunque fuese una conspiración de los estados aliados, no tendría mayor sentido, no tendría, además, ni potencia siquiera, montar una conspiración de ese nivel de tener tantísimos testigos. Es verdad que sí, que, por ejemplo, los campos que hoy en día podemos visitar son reconstrucciones que se hicieron, porque muchos, o los propios nazis, los volaron antes de abandonarlos, o fueron volados, pero, bueno, eso no... Como museos, a lo mejor, ¿no? Sí, sí, museos al... Y se atañen a eso, decir, no, veis, 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 que no lo he contido después. Te sacan... Pues, pues, teorías absolutamente peregrinas, de fotos aéreas, donde que no caben, que no sé qué, bueno, evidentemente, el olocuento, es decir, el que lo defiende, ya, pues está ahí. Claro, es verdad que dentro del olocuento hay determinados aspectos que están muy silenciados. Por ejemplo, los nazis no podrían haber hecho lo que hicieron, a nivel, no internamente en Alemania, sino cuando ya empezaron la guerra, sin la adquistencia de los estados aliados. O sea, el pacto de Múnich, el pacto Ribbentrop-Molotov, con los rusos, y todo eso, permitió a Hitler anexionarse Polonia y atacar Francia por sus, voy a decirlo a lo bestia, por sus huevos. Con la adquiescencia, por ejemplo, de Churchill, que ahora es como... Parece ser que Churchill, cuando le dieron una nalga así para nacer, ya dijo, a por Hitler, no, Churchill fue tardío en ese ataque, es decir, sí, mucha película, con mucho Oscar, pero Churchill, al principio, era muy complaciente, decían, bueno, oye, si la bestia que es Alemania se ceba con estos, nos dejan nosotros en paz. Es decir, luego hay muchas cosas que decir, mucho, bueno, se negoció mucho con Alemania, tanto en el eje de la izquierda, como en el eje, perdón, los países de la izquierda, como los países, digamos, capitalistas, jugaron mucho con Alemania. Estaba cantado que eso era una serpiente, que te iba a acabar mordiendo, pero bueno, esto era así. Sí, como ahora puede ser a lo mejor China. Sí, estás alimentando una serpiente, que además, bueno, China es lo que es, es una serpiente económica, pero aquí estamos hablando de una serpiente bélica, un personaje, además desequilibrado, que su proclama era conquistar, conquistar y conquistar, y no callaba, bueno, conquistar y conquistar. Entonces, bueno, yo creo que esto no es tanto un no lo cuento como partes de la historia como que se silencian, lo típico, ¿no? Y sobre en el libro, que no me acuerdo de qué estabas hablando en el libro, pero a la vez, supongo, de investigaciones científicas que hacían con millones o más bien era mejor, Sí, el libro estaba como en dos partes, una era como las raíces filosóficas y esotéricas, que era lo que a mí personalmente más me interesaba, luego la gente me decía que era lo que más les aburría, y luego la parte de la investigación, lo que conocemos todos, ¿no? El doctor Mengele, todo esto, que bueno, está ya muy trallado, a mí no me interesaba tanto, pero simplemente estaba mucho la parte anterior. Y después los traía tanto. Sí, por ejemplo, hace poco ha salido también un libro aquí de uno de los mejores periodistas que tenemos en España, que es Eric Fratini, sobre la NENERVE, que era la sociedad científica o paracientífica, si se quiere decir, que crearon las SS, y bueno, a mí el libro me gustó muchísimo porque al final acababa dándome la razón en cosas que yo ya había escrito y que mucha gente me decía que me había inventado. Porque hay cosas que realmente no... Cuando te las lees dices, bueno, este chaval se metió un viaje aquí, no puede ser verdad. O sea, me acuerdo, no tiene nada que ver con la NENERVE, pero por ejemplo, en cuanto al personaje de Hitler, él tenía un médico, creo que era el doctor Morel, que era un personaje totalmente grotesco, un tío que no se lavaba, porque creía que lavarse era malo para la salud. De hecho, era muy famoso porque cuando iban en el tren blindado que llevaban Hitler, varios ministros decían que si el doctor Morel estaba en el vagón ellos no entraban. Porque lo llamaban, que no lo aguantaban. Y este tío, por ejemplo, a Hitler le daba un cóctel de anfetaminas. Cuando se levantaba le daba un cóctel de anfetaminas, claro, esto lo... Un tío ya lanzado de por sí, imagínate, con anfetaminas lo que era. Luego le daba un cóctel de sulfamilas, que tú sabrás lo que es, no me acuerdo lo que es. Un antibiótico. Creo que sí. Pero claro. Y luego le daba un cóctel especial de una planta, de una serie de plantas que estaban además maceradas o con excrementos de campesino húngaro o rumano. Una barbaridad así. Y yo me acuerdo que eso está documentado. Hay un libro ahora que son unas drogas en el tercer raio. Está documentado que era así. Pues mucha gente me decía que me lo había inventado. Porque claro, suena raro. Es decir, cómo van a darle además al Führer, ¿no? Que es lo más parecido a un dios en la tierra que había. Toma, esto que acaba de soltar aquel campesino, verás que bien te sienta. Pues era así, era un... Führer bajo el paraguas de Hitler, que Hitler sabía lo que hacía él, pero por debajo de él haría lo que decidiera ganar a ganar a mucha gente sin saberlo el Führer, Y aclarían para hacer sus experimentos. Decían que no hay mejor sitio para hacer lo que hay de la gana que una dictadura. Porque mientras tú no afectes a los... Al tronco. Al tronco del poder, el tronco del poder es ciego. De hecho, se ve incluso en las democracias cómo hay cosas que se permiten, que son atroces, pero mientras no afectan al tronco del poder, no pasa nada. Hay cierta mano. Y entonces en las dictaduras al final era así. Incluso Hitler, además, siempre tuvo una política muy especial, que era dejar que los suyos hiciesen lo que les daba la gana para que se pelearan entre ellos. Mientras se peleaban entre ellos, él sabía que su posición estaba segura. Porque claro, si todos forman una piña, te pueden echar. Si todos están peleados, pues tú a lo tuyo. Incluso lo de cebarlos, ¿no? Para que... Ahora pegaros por mi complacencia, ¿no? Esas tonterías de... Ya. Eso te garantiza... El líder un cariño. Sí. Eso es el querido líder también. Porque es el invento. Vale, seguimos. Bueno, se ha ido, cuando las tengo, yo he de ir avanzando más o menos. ¿Y los saltos cómo los haces luego? ¿Con un fundido...? Sí, o una persiana. Ah, o cortinilla. Cortinilla. Cortinilla, cortinilla. Como Homer. Cortinilla que está bien. Sobre el Ovec tienes publicadas las dos obras. Una, Encicopea del XVI y El caminante de Providence, que es este... El grande. El grande. El breve. El breve, ¿no? Sí, sí. La mayor biografía sobre el Ovec, se atreven a decir. ¿Por qué te sedujo el éxito de Providence? Me sedujo desde que conocí su obra, desde que me acerqué a la obra, me resultó la más... Vamos, uno de estos autores seductores y después el personaje en sí me resultaba, a mí y a todo el mundo, me resultaba realmente curioso. El personaje realmente llamativo, interesante, que además estaba muy maltratado, porque si te lees la única biografía española que había, que era de Sprague de Kahn, pues era un personaje monstruoso, racista, misógino, que estaba todo el día encerrado en casa, reconcomiéndose. Y dije, bueno, pues vamos a escribir un libro sobre el padre de... Vamos, es junto con... Ian Harald and Paul y Stephen King, es el gran maestro del terror. O sea, son los tres pilares del terror, digamos, del siglo XIX hasta acá. En ese sentido, me llamó muchísimo la atención el poder que tenía y cuando empecé a trabajar la biografía, me encontré con el trabajo de un autor que me prologa el libro, S.T. Yoshi, que es la mayor autoridad mundial en Lovecraft, que pintaba un Lovecraft, además con datos, con sus cartas, porque Lovecraft tiene más de 10.000 cartas escritas. O sea, es con el sentido simpático de la palabra. O sea, tenía cosas como, por ejemplo, él nunca trabajó. Intentó buscar, tuvo dos empleos, uno que se lo cayó de taquillero de cine, no tiene nada malo, y otro embuchando publicidad en una librería. Nunca trabajó, bueno, estuvo también, pero duró un día solo, vendiendo servicios de recobro de morosos. Y cuando mirabas, cuando esto me buscaba trabajo, pues por ejemplo, él mandaba, estamos hablando de los años 20, por ahí, y él estaba muy, por su madre, que era muy obsesiva y tal, lo había convencido de que él era, pues, de clase alta, intelectual, blanco y tal, y que entonces, bueno, pues no podía mezclarse con... Y la verdad con una niña, ¿no? Al principio, sí, lo vestía de niña, porque él, perdón, ella quería una niña, y este, por favor, lo mandó una carta a solicitar un trabajo, una carta de presentación muy buena, pero solamente se le ocurre, pues, acabar la carta diciendo, bueno, y en caso de que me contrate, no se preocupe por ponerme a trabajar con gente, bueno, menos agraciadas de yo en el terreno social, porque no me comportaré mal con ellos. Evidentemente, esa carta, pues, circularía por toda la empresa, pero no para contratarte. Claro, pues, ¿de todas las cartas, toda la gran tema, puede hacer usted...? Bueno, las cartas no están todas, ni siquiera están editadas, Y hay varios volúmenes, un montón, pero la mayoría están todavía archivadas en la Universidad de Brown, en su biblioteca, y se están todavía escaneando, analizando, o sea, no se sabe todavía lo que hay en ese material. Es hasta probable que haya relatos. ¿Y de todas las obras de Howard Phillips, ¿cuál te gusta más? Pues a lo mejor La Sombra más allá del Tiempo, que fue su giro, porque murió muy poco después de escribirla, y posiblemente ya indicaba que estaba pegando un giro en su estilo y en sus concepciones. La historia trata de un profesor de, creo que era Economía Política, que sufre un desmayo en clase, y cuando se recupera no tiene memoria, no tiene identidad, y se dedica durante varios años a leer y a estudiar, pero con agonía. Leía, por ejemplo, un libro, mismamente como ese, en un día, y se lo sabía de memoria. Se decía que lo que hizo fue adquirir todos los conocimientos de la humanidad en esos pocos años que estuvo en México, y de la noche a la mañana le da otro vaído y recupera la memoria. Vaya, pobre. Y no se acordaba de qué le había pasado en esos años, pero empieza a tener sueños. Sueños de unas criaturas extrañas que vivían en ciudades gigantescas con torres de onice negro y de golpe publica esos sueños en unos periódicos y un ingeniero australiano le dice que él había visto las ruinas de esa ciudad. Y entonces se van a Australia a hacer la investigación y él ahí encuentra los restos de una civilización o de una, sí, de una civilización de unas razas extraterrestres que habían habitado la Tierra y que tenían la capacidad de saltar en el tiempo para evitar su propia extinción. Joder. Y lo que habían hecho era apoderarse desde el pasado, desde cuando habitaron la Tierra aquí, apoderarse de su cuerpo para aprender toda la cultura humana por si necesitaran saltar a esta época. Tenían esa... Es decir, la de película, ¿eh? Es decir, si te das cuenta en esto poco, acaba de anticipar pues casi el 90% de la ciencia ficción del siglo XX. Pero nació un salto en el tiempo, criaturas extraterrestres, o sea, realmente el OCRAT ya sentó las bases de todo lo que vino después. Y de todas las adaptaciones que hubo, ¿hay alguna que ha dejado la pena que sea fiel un poco a la original? Tal vez... Tal vez la última... Y yo... A ver, hay muchas que yo no conozco, Pero la última, que es la de... El color... No sé cómo lo han traducido ahora. El color más allá del espacio, más allá del tiempo... Tiene mil traducciones que trabaja Nicholas Cage. Puede que sea de las mejores que se han hecho. Por lo más, es una película que se nota que el guionista y el director sabían de esta historia, porque está lleno de guiños que a los lobecraftianos los pillamos enseguida. Esa está bien. Todo el mundo desconfiamos mucho de esa película, por culpa de Nicholas Cage. Por nada. No por nada, pero a pesar de los improbos esfuerzos que hace él por ganarse la película... Siempre hace esfuerzos. No lo consigue. Sí, joder. Es un personaje en el que va a... Sí, a su manera, ¿no? Sí, es un... Y esta serie de HBO, Lockdown, te confieso que vi antes de venir aquí diez minutos el primer capítulo. No he visto nada. No he visto nada. No sé de qué van. No sé si hablan bien de ella. Hablan bastante mal, pero creo que no tiene nada que ver en sí con... Sí, porque debe de tratar un poco sobre el tema del racismo y como él supuestamente... o sea, como Watchmen. Un poco como Watchmen, la serie que hicieron con... Tampoco la he visto. Tampoco la he visto. No soy muy fan de las series en HBO. Sí, yo sí que vi el tráiler y sí que vi el tema racismo. Sí. Pero así que se cometieron un mundo, luego entren a mojar a otro mundo, yo no sé. Creo que no. Creo que no la vi. Si digo alguna barbaridad, lo siento. Supongo que usarán un poco el nombre de Lovecraft para el racismo y tal, pero bueno, como es un tema... Y además, bueno, ahí ahora esa manía, ¿no? A Lovecraft no se le perdona el haber sido racista, pero nadie se mete con Poe por haberlo sido tan bien. Claro. O sea, mientras que Lovecraft, si te lees la biografía, es un personaje que dices tú, joder, me hubiera gustado conocerle, tratarle, porque era una persona que todo el mundo hablaba bien de él, nunca tuvo un problema con nadie, ayudaba a todo el mundo. Edgar Allan Poe era un personaje despreciable. Lo sé, tío. Pero es que la portada esta de Huertel se parece mucho a lo de la pelista de... Shadouberismo. ¿De Del Toro esta? Bueno, no, es que... Es que Del Toro es un Lovecraftiano convencido. Es un... Viste el vídeo que tiene en su casa, ¿no? Que va enseñando las criaturas y tal. Él es un Lovecraftiano convencido, de los mejores que hay ahora. ¿Y te gustaría que hicieras él lo de las motivaciones locales? Sí, de hecho, todos estamos deseando que lo confirmen. Que lo hagan, porque seguramente será el único director que lo pueda hacer bien, en cuanto a capacidad de dirigir y en cuanto a entender lo que la logra. Porque, de hecho, del Toro que es un... que es un... muy peculiar porque a veces tiene cosas maravillosas y luego te hace la mayor imbecilidad del mundo. Sí. Pero estoy pensando ahora, por ejemplo, la cítica de Inúnes. Sí, la primera. Es un Lovecraftiano también. Es una criatura. O sea, él está siempre muy influido por ese tema. A mí me gusta. puede haber una película que no te guste, como todas, pero yo creo que debería hacerlo si encuentra... Mira, el agua esta, la que a la hora que me parece un poco aburridilla, pero bueno. A mí también me parece que es una película lenta. Bueno, está bien hecha, es la historia de la Bella y la Bestia. Sí. Pues tal día, a mí me parece interesante, pero... Sí que... estuvo nominado a los... a los Oscar, ¿no? No, a los Oscar. Ah, no, a los... que no sigo... Pues ahora es el momento de que él pida a Warner Bros. Claro, sí. Pero creo que necesitamos... ¿Qué Warner va a decirle que la mal? Sí, que pasa mucho a las tardas. Claro, depende cómo va. En teoría, en el libro pinta... Hombre, a nivel de efectos... va a ser... Pero bueno, los efectos no son los más caros. Es decir, hoy en día hay tecnología que sobra para hacerla. Claro, el problema de Lovecraft y su forma de entender el terror es que hace 20 años, o hace 15 años, hacer eso es imposible, porque realmente Lovecraft no es un terror físico como Poi, ¿no? Poi, bueno, pues tiene un terror. Un tío atado ahí con una cosa que baja y lo va a cortar en dos a la que vas a cagar cuando te pille, ¿no? Lovecraft es más... Mental. Sí, más psicológico. Entonces, no había tecnología para hacer esos paisajes, por ejemplo, describen las montañas de la locura, la ciudad de la Antártida y todo eso. Hoy en día lo hay. Yo creo que eso no es... A ver, es carísimo, evidentemente, a nivel... Si lo explicas al final... Claro, tienes que tener... Pues bueno, le pasará como a George Lucas, ¿no? Sí. En La venganza de los Sith, que no debe tener una escena que haya costado menos de un millón de dólares. Pero bueno, esta gente tiene dinero. Claro. Y el modo de todo, quieras o no quieras, es una garantía... O a lo mejor en... para HBO Max, para el streaming, tampoco tiene mala pinta en varios episodios. Pues sí, exacto. ¿De seis o de...? Se prestaría perfectamente a... Lo es cuando yo creo... Se prestaría dos horas que corte cada cosa amputada por ahí. Sí, no, lo vas a tener que cortar. Pero para capítulos sí. Sería muy bueno hacer... Bueno, creo que Netflix rumoreaba que quería hacer algo. Sí. Y... Pero ya decía que si lo cogía Spike Lee, que entonces... Es como si, no sé, como si le das... La máscara de la muerte roja al Modóvar, no puede salir cualquier cosa de ahí, menos sentido, sin despreciar ni a uno ni a otro. Claro, pero... Son buenos en su terreno. Pues el guión... Pero bueno, yo es que Netflix... Ninguna de las dos te creas que es tan bueno. Tiene... Dicen, es que tiene buenos productos. Claro, sí, porque sacan 100.000 cosas. Bueno, HBO saca menos y más calidad a veces. Sí, pero les pasa un poco... O sea, a Netflix sobre todo, les pasa un poco como la metralleta del oeste. Va volumen, sí. Que iban así, claro, disparaban y... ¿Se nos saldría? Claro, que si has gastado 100.000 balas y has dado a dos, pero ¿cuántas has gastado? ¿Una Dark buena? ¿Wendworld es HBO? O sea, pero... HBO, yo creo que además... Tiene también otro punto. HBO encontró un filón que Netflix desprecia. Que es que HBO, voy a decirlo algo bestia, ¿eh? Esaña Tetas. Ah, sí. Esaña Tetas y hay hostias salvajes y eso... Y poco más, sí. Y eso vende. Es decir, estoy pensando en... ¿Cuánto era criada? ¿O... ¿Wendworld o...? ¿Wendworld, por ejemplo? Yo no la veo, pero en una película yo más reconozco soy tonto. Hay... Es mucho. Sí, es cierto. Vi la primera, pero lo dejé ahí, pero yo soy tonto, no la entiendo. No sé de qué tal. No, no se entiende al final que se entiende. Yo no la entiendo. Sí, sí se entiende. Westworld para mí es la que hizo Michael Crichton con Jules Briner. Esa es. No es un Dark, no es un Dark. Tranquilo. Otra de manada... Pero HBO, es penazano, Juego de Tronos. El 99,9% de la gente que veía Juego de Tronos no lo veía por los libros. Yo me leí los libros y no se parece. Bueno, al final ya reconocieron que no había libros porque el gordito va muy despacio escribiendo. Pero la gente lo veía porque había hostias, porque las tías salían desnudas, no sé qué, había sexo, había no sé qué. Y es una... Bueno, es el gatillo fácil, ¿no? Luego tiene buenos productos, ¿eh? Tiene buenos productos, incluso estos mismos... No, bien. En la que decíamos Westworld, hombre, en un sitio donde tienes Anthony Hopkins, ya sabes... No va a ser malo. no te va a salir en... Yo qué sé. En alguna serie... Estás... ¿Qué he echado la antena 3? Estás... Estás T. ¡Evaya! No le diga. Hostia, no le diga. Estás teleseries turcas, ¿no? No te vas a salir. Hostia, las turcas. Las gastroreanas. Mujer. Y esto no te va a salir ahí, evidentemente. Oye, ¿has jugado y leído el Fan Hunter de Céspiñol? Porque hay Juego de Mesa y hay libro. Yo leí el libro. ¿Tien por lo que te voy a leer? El libro lo vi, no lo leí. Oye, hay aquí unas cosas, cuando entramos aquí en marionería, el desencanto. Cuando yo busco el libro este en internet, aquí pone lo siguiente. Pues que en esto escribe... Bueno, dice más, ¿no? Y blablabla... Pues que en esto escribe fue maestro de la gran logia de España y también de gran logia simbólica de España habla. Pero no cambió su contenido para que fuera un libro de reflexión crítica, algo tan escaso en la biografía masónica actual y pasada que, podría decirse, lo ha convertido en un libro realmente original. Muy alejado, blablabla... Ta, 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 ta... ¿Esto de qué...? ¿Esto es maestro o justo maestro? ¿Esto lo escribí yo? ¿Era sinopsis? Ah, no sé. ¿Puede que eres maestro? No sé si la sinopsis la hice yo o la hizo el editor. No. Soy choice, sí. Ah, vale, vale, vale. A ver, esto es como cuando eres... ¿Ese nivel está? ¿En el nivel 24? No, no, no. En ese es... El mazón es como cuando eres Erasmus, que eres Erasmus, tu marido. Sí. O como cuando eres tonto, no sé qué. O lo eres o no lo eres. Es decir, el momento que estás iniciado eres mazón para siempre aunque te salvas. Vale, vale, vale. Y cuando tienes un grado, es decir, cuando tienes un nivel, ese no se te quita. Otra cosa es que a veces, pues de una obediencia a otra no se reconozcan los grados, pero por lo general se suelen revolucen. Vale. Solamente cosas muy excéntricas no te lo reconoce. Pero ¿desde qué nivel eres maestro? ¿El maestro? Es que el primer nivel es compañero, perdón, perdón, aprendiz, el segundo es compañero y el tercero es maestro. Ah, vale, vale. Cuando estás en el nivel 3, por decirlo así de alguna manera, grado 3, se dice en la terminología, eres maestro. Se te nombra maestro. O sea, no es como... Yo creo que era en la búsqueda que decían... ¿De Nicolás Pérez? Sí. Esta es la tumba de un maestro de grado 3. No, no, es que si es de grado 3 es maestro. O sea, esto es... Claro. Esto es como las carreras estas de ingeniería que había antes, ¿no? Es que tiene la de 5. Es un ingeniero de 5 años. No, no, eso sí me lo sé. Pues, por ejemplo, en la masonería, lo que se llama la escocesa, hay 33. Claro. Pero, por ejemplo, en la egipciata hay 100 y pico. Hostia. ¿Y en la que tú estabas en qué gato es en 33? Y en la... Por ejemplo, en la francesa, en el rito francés son 8. Son 8 menos. ¿No hay un cuadro de equivalencia como universidad? ¿O cómo va? Sí, sí, sí. Se te convalean los créditos. ¿Cuál es los créditos? Está bien, está bien. Está bien. Pero, bueno, a partir del 3, no se... El 1, el 2 y el 3 son los operatorios, los operativos, perdón. Son por los que se trabaja normalmente en una tenida. Los superiores no serán incluso, serán de tres en tres. Es decir, tú, por ejemplo, llegas al 3, el siguiente que coges sería el cuarto y luego tres más, tres más, tres más. Serán de tres en tres y casi no se trabaja en esos grados. Ah, vale, vale. Son grados muy excéntricos. Tienen nombres como... Soberano o gran inquisidor del reino. Bueno, no en escocés. Caballero y herofante, no sé qué. Son grados muy excéntricos. No se suelen usar. Y esa experiencia la hiciste porque querías conocer desde dentro las logias y poder luego escribir de ello porque te gustaba. Un poco de ambos. A nosotros siempre me llamó la atención y dije, pues vamos a intentar entrar. Se puede entrar. No es un sitio, como se dice, secreto. Bueno, es secreto, es decir, pues esto no lo sabíamos. Claro. A ellos les gusta decir que son discretos y no secretos. Claro. Pero la misma discreción que puede tener aquí mismo Corolla Flor o cualquier sitio. Es una cosa, evidentemente, no vas a dar de ando. Es una cosa que está ahí. Si fuese secreto, como tú dices, no se conocerían y no había cientos de miles de libros y no tendrían página web y no saldrían sus líderes hablando abiertamente. Es decir, es un sitio donde puede entrar. No es elitista para mí. Cuesta unos treta y pico euros al mes. Vamos, como un gimnasio. Bueno, no sé cuánto están ahora los gimnasios. No es para nada elitista. Pero bueno, entré un poco por curiosidad y luego dentro pues es un mundo aparte. Realmente es un mundo donde vas a conocer, me decía, vas a conocer lo mejor y lo peor. Ya. Había gente muy buena, gente terrible que se cuenta en el libro que los típicos que dondequiera que están siempre tienen jaleos, que ya venían rebotados de mil sitios. aparte, ¿por qué pasa? Sí. Gente, sí. Gente totalmente sonada de la cabeza. Hay de todos. Al fin y al cabo, como es un sitio de reenedadmos normal, hay lo que te encuentras fuera. ¿Pero aprendes cosas así nuevas o aprendes de conocimiento para de lo alternativo? No, pero bueno, es que no. Digamos, yo caí en la rama peor de lo que hay en España. Es la rama oficialista, pero es la menos... A ver, son los más... se dice que son los más puristas, son los menos y realmente hay que hacer una picadora. Lo único que les interesaba era que pagases todos los meses tu dinero, que ascendieses cuanto antes de grado, porque se cobra por cada subida de grado. En ese sentido, es una picadora. Sí que aprendes, pero bueno, lo mismo que puedes aprender en cualquier sitio. Es como el gimnasio. Hay gente que va y hace muchísimo y hay gente que va y no hace nada. Por ahí, ¿hay fantasía de formación que no encuentras a lo mejor en la biblioteca habitual? O... No. Tradiciones, más bien. Costumbres. El rito, el verlo. El rito. Tú puedes encontrar todo lo que hay en una biblioteca, pero bueno, es como leer un obra de teatro y verla. Hay una diferencia y vivirlo y convivirlo. Eso es lo que... O más bien un fono de intelectuales, puede ser. No, porque luego esa parte de la masonería que fue el principio se abandonó totalmente. Es un sitio meramente... Hombre, hay sitios donde sí que todavía se lucha por eso. Por ejemplo, aquí en Asturias, el gran oriente de Francia, sí que organiza muchas charlas, muchas conferencias. Bueno, este año, por desgracia, con esta situación, no. Pero se preocupa mucho por organizar eso. La masonería regular está menos preocupada. Porque digamos que ha caído más en manos, como cuento en el libro, de los cáceres. En ese sentido, bueno, pues es un sitio grotesco. Todavía el año pasado, o hace dos, el gran maestro, pues es un abogado, creo que es de Valencia, bueno, pues ese año se coronó porque salió en Brasil con el mandil masónico y dos cocos en los pechos haciendo de... Esa es la seriedad. O fue al programa del fantoche de Ernesto Mejide y cuando le preguntaron que por qué los masones celebran sus reuniones con la puerta cerrada, él, pues, en su iluminación, pues dejó, y usted cuando hace el amor con su mujer, deja la ventana abierta. Ese es el nivel. Con esto lo he dicho todo. el foro de intelectuales ya está contestado. Pero claro, los que manejan aquí el tema de la masonería, la franasonería, la americana, puede ser norteamericana o para los fundadores de todo esto. No, no, la masonería es, a ver, no sé, en la masonería... o es francesa o es inglesa. La masonería americana no pinta absolutamente nada. O sea, la masonería es de origen inglés, aunque todo el mundo está empeñado, aunque es de origen francés, pero es inglés. Hubo una escisión para Francia por una serie de motivos históricos muy complejos. Los franceses hicieron una masonería más política, por ejemplo, más atea, donde no se exige creer en Dios, los ingleses siguen exigiendo la creencia en Dios. La masonería inglesa, por ejemplo, no admite a la mujer, sigue sin admitir a la mujer, tienes que ser un hombre libre de buenas costumbres para poder entrar, que sepa leer y escribir, se exige eso. Los franceses sí admiten a la mujer en algunos sitios, en algunas audiencias, en algunas logias, en otras no. Y en América hay la herencia de esto, hay logias francesas, logias inglesas, hay de todo. Luego tienen sus propias vías. Tienen, por ejemplo, no me sale, es Rhein, creo que sería, que es, por ejemplo, masonería negra, solamente puede entrar gente de color. Pero bueno, en general suele ser el mismo modelo. Lo que pasa es que ahí, por ejemplo, sí que les gusta mucho la masonería egipcial, tipo egipciaco, más excéntrico, más americano. ¿Y por qué es una mala zona popular? O sea, cuando dicen, eres más masono, oye, eres más masono y tal, como algo negativo, algo malo, algo... pero eso es en España, o sea, Ah, en nuestro mundo... No, en Inglaterra, todo lo contrario, es un privilegio. Y en Estados Unidos, de hecho, en muchos sitios se ponen los currículum en Estados Unidos, que se es miembro de logias, porque sí que hay un cierto elitismo, en el buen sentido de la palabra, un cierto nivel. Como son clubes estudiantiles de la universidad de Harvard, a lo mejor... Sí, pero sin fiesta. Pues sin fiesta, ¿no? Bueno, o sí, o con fiesta. O sea, se pide como un poco de nivel, ¿no? Y de... En ese sentido, aquí, hombre, aquí está mal visto, porque, oye, durante 40 años estuvo machacando la historia de la antimasonería. Entonces, claro, si en el de porco... Porque Franco los machacaba, dices. Sí, lo perseguía. Bueno, Franco tiene un libro escrito, que es la masonería, lo escribió con un pseudónimo, que es Joaquín Bor, que precisamente es JB, no por la bebida, sino por las dos columnas que hay a la entrada de los templos masónicos, que son la columna J y la columna B, por todos los nombres de la Biblia. ¿Qué te da este libro? ¿Qué te da la relación del libro a eso? Eran artículos de periódico que él publicaba. Ah. Él publicaba en un periódico con ese pseudónimo textos antimasónicos. Y luego lo reunió en un único volumen. Bueno, era... Totalmente, pues, puedes imaginarte, ¿no? Esa forma de expresarse en Franco tan peculiar, tan rebelde, tan retorcida, ese vocabulario así. Y bueno, a nivel de contenido, bueno, no dice nada que sea cierto. ¿Por qué no es perseguida? Es un misterio, no sé, realmente no sé saber. ¿Qué son tráneos de dejar un o...? Hay muchas teorías. A ver, lo perseguía porque, evidentemente, Franco perseguía todo aquello, como todas las dictaduras. Ojo, que la masonería está prohibida en el Congreso Internacional Comunista de los años 20, no se habla a la fecha, se prohibió estrictamente al proletariado entrar en la masonería. Aquí muchos masones se apuntan a la izquierda y la masonería se sube al carro de la izquierda para reivindicar no sé cuánto. Ojo, pero los comunistas también persiguieron a los masones y los prohibieron, ¿eh? Porque tendrían que era una orden burguesa, que era una organización burguesa, no una orden. Y Franco, bueno, como Hitler, como Mussolini, como todas las dictaduras, persiguen aquello que no puedes controlar donde posiblemente, si realmente, además, la masonería en la Segunda República sí que tenía mucho peso en la izquierda, mucha presencia en la izquierda, sí que, claro, iba en contra de las dictaduras. Pero bueno, la masonería no estuvo más perseguida que otras cosas. El misterio era que, por ejemplo, en la masonería se decía que había unos 4.000 masones en España, hay autores, por ejemplo, Víctor Guerra, que dicen que esa cifra está sobredimensionada, y sin embargo, con la ley de represión de la masonería y del comunismo hubo casi 11.000 juicios a masones. Es decir, se permitió la delación porque se usó la masonería como un sistema para perseguir y limpiar la sociedad enemigos del nuevo régimen. En ese sentido, además, es curioso porque está demostrado estadísticamente, la mayoría de los procesos antimasonicos eran a funcionarios. Porque, claro, si tú eres mi jefe y yo quiero tu puesto, la única manera de conseguirlo es que a ti te quiten. ¿Y qué hago? Pues te acuso de mason. Y con aquel sistema, además, la mancha no se quitaba. No era como si yo te acusaba de robar y, bueno, pues se probó que no robaste. Sigues ahí porque no robaste. Pero con mason ya estabas ya manchado. Y además, funcionaba de una manera de que tú, por ejemplo, yo hace, hacía mucho tiempo grabando en la masonería, con esa ley yo sigo siendo culpable del delito de masonería. En ese sentido, los archivos masonicos fueron casi listas de muerte. Porque, además, yo me acuerdo hace tiempo una conferencia aquí que hablaron de eso. Dicen, bueno, pero es que la masonería, que además, realmente, en esencia, es una orden muy conservadora. Incluso ya la Francia, que es otra leyenda, ¿no? La revolución francesa y la masonería, bueno, pues cuando los revolucionarios llegaron al poder, lo primero que hicieron fue prohibir las logias. Es una cosa así muy rara. ¿Y algún personaje famoso español que estudiará la nemo que sea perteneciente? O ya no hay... Hombre, teóricamente, no sé de qué decir. Ah. Hay una norma, por cortesía, ¿no? de si tú eres masoner y lo quieres decir, dilo. ¿O lo que le ha manifestado ya él? Sí, hay un político, pero no me preguntes el nombre ahora, es un político canario del PSOE que abiertamente ha manifestado que era mason. Se dijo durante mucho tiempo que Zapatero era mason, yo creo que no, por el requisito externo. María Conde sí, ¿no? María Conde sí era fue mason, sí, es verdad, pero fue expulsado. Expulsado porque se exige un código de conducta recto y si tienes una condena penal no se puede. Te decía que ZP, Zapatero, yo creo que no lo es por el requisito externo de la ley de escribir, que no lo cumple. Se decía que la vicepresidenta que tuvo de la Vega, como ya sé. Esa es verdad, Fernanda de la Vega. Fernanda de la Vega. Se dice que sí, lo que pasa es que se iniciaron fuera. Estaban en una escisión, en una rama que era el derecho humano, pero se iniciaron fuera. También se decía que don Juan Carlos. Claro. Me extraña que don Juan Carlos vaya a entrar en un sitio donde solo hay hombres. No, no tiene pena. Se aburriría. No, se aburriría. Y del resto del mundo, sí, por ejemplo, estos son desiguales, los bus y todo esto. Los bus no me consta porque yo sé que los bus estaban metidos en una secta, o por lo menos el padre, en la secta Moon. Es una secta así japonesa muy rara. Bush dijo, en la masonería, no lo sé, se dijo cuando estaba de moda estos temas que él era de los school. Ah, los school and bones. Los school and bones. Sí, se decía que Bush estaba iniciado en algún grado de los school and bones. No sé si es verdad. Los Amazonas, ¿es un club como estudiante? Se llama, es un club, pero bueno, se dice que es para más o menos, que tiene un sistema como de... los school and bones. No se sabe lo que hacen, pero sí. Parece que era un bebé en un ritual. Sí, bueno, es un peluche, Sí, no tengo ni idea como un fútbol, no sé si es school and bones. Está inventado. Creo que Clinton decían que también. Y así, no lo sé, americanos, no lo sé. Por ejemplo, en Inglaterra sí que te puedo decir el... el príncipe de Hades, no, no es el príncipe de Edimburgo, es el líder de la masonería inglesa a nivel mundial, pero es por herencia. Claro. No es por... Allí lo tiene... Sí, allí tiene ese rango. En Francia, por la mayoría de los presidentes, no han sido. Y realmente, ¿tuviéramos algún poder influyente en el deber del mundo? Yo no. Yo creo que no lo han tenido. Yo creo que aquí es un poco la... La masonería tiene... La imaginación de Dan Brown un poco, ¿no? Y antes de Dan Brown. A ver, Dan Brown en realidad no imagino nada, lo copió todo. Si buscas todo lo que él ha contado ya estaba escrito antes. Pero bueno, Dan Brown le dio una forma de best-seller, ¿no? Pero ya lo sabía. Pero, por ejemplo, en la masonería ha jugado siempre un poco a... Si esto lo ha hecho un masón, esto lo ha hecho la masonería. Pero cuando la cosa es buena. Cuando es al revés, o sea, por ejemplo, Fleming fue mason. Entonces, la penicilina es masónica. No, hombre, no. No es la tontería. Eso es una bobada. También Pinochet fue masón. Entonces, la represión en Chile es masónica. No, eso no. Pero eso es malo. Ya. No hay. Es decir, hombre, pudieron haber tenido algún peso, por ejemplo, en la revolución francesa. Porque sí que había grupos de poder, de pensamiento que se unían entre ellos. Pero yo creo que existió, la revolución se dio a pesar de la masonería. Porque ya tengo, presentes los revolucionarios, muchos de ellos masones, lo primero que hicieron al llegar al poder fue prohibirla. Claro. ¿Por qué? Porque, bueno, se sirvieron de ella o el sistema este de grupos secretos permitía, permitió montarse a la historia. Me decías, que es un personaje famoso como un mason, moja. Y no se debió enterar de nada. O sea, para los suyos. Otro autor, Voltaire, fue mason, pero lo iniciaron al final de su vida como ya estaba, totalmente gaga, totalmente semil, y murió, pero hasta los tres días, o algo así. No se enteró de nada. Voltaire no era mason. De hecho, tiene textos donde se acusa muchísimo a los masones. Y todo esto, cuando hablan de conspiraciones y tal, y es decir, son personas judeomasólicas o sé qué. ¿Por qué dicen judeomasólicos? ¿Por qué enlazan judeos con mason? Porque son judíos que se creen que son masones. Los masones son casi todos judíos. No, en realidad no hay una relación directa. De hecho, mucho tiempo los judíos no podían entrar en las logias, eso es prohibido. Porque, por ejemplo, en muchos sitios donde se les negaban derechos civiles, se les ha pasado, por ejemplo, en Alemania, Austria, estos países así, donde no tenían todos los derechos, no podían entrar en las logias. Entonces, no hay una relación directa, aunque luego la masonería toma mucha simbología judía, mucha simbología hebrea, sobre todo en los grados superiores. Yo creo que la conspiración en sí, esa idea de conspiración judeo-masónica, que falta el tercer adjetivo, bolchevique, esa es una expresión típicamente española. No existe esa idea. Existe la conspiración judía o el sionismo en el resto del mundo, los sionistas, los protopoblos de los sabios de Sirón, todo esto, pero no necesariamente unido. Hay autores que sí lo unen, pero bueno, entienden que no es unido con términos. Aquí en España sí que se hizo. Una cosa muy curiosa porque aquí en España realmente los judíos no tuvieron nunca ningún peso. Expulsados cuando no reyes católicos, quedaron muy pocos, con unos derechos muy cercenados, muy controlados, había muy, muy poco, no tenían peso, y sin embargo había una obsesión. Yo creo que es un poco la herencia, ¿no? A lo largo de la historia, una de las minorías a las que más se acusó de conspiración fueron los judíos. Entonces, bueno, pues como resonaba la conspiración de los judíos, ya de los templarios, la edad de la vida. Yo digo, por lo menos, en las casas judíos, a lo mejor decían como los judíos, que tienen mucho poder y los masones también tienen tal y pues los juntan. Es una historia también, como muchos judíos tenía mucho dinero, tenía mucho poder, se supone que los masones también, pues lo mismo, ¿no? Bueno, y por lo menos, bastantes judíos que también eran masones, pero bueno, nadie habla de, es decir, hay muchos franceses, bueno, sí, masones y francias, sí, hubo muchos alemanes que eran masones y nadie dice la conspiración alemano-masónica, nadie lo dice. Bueno, los alemanes tienen su propia conspiración. Claro. Pero en ese sentido no la hay. De hecho, por ejemplo, se dice que en el Vaticano hay logias masónicas, hay cardenales, joder. Es decir, o sea, en Sudamérica, bueno, hay muchísimo, pero bueno, yo creo que es un batiburrillo, que además suena muy bien, judio-masónico, Sí, claro, muy peligroso. judio-masónico, la conspiración judio-masónico, el contubernio judio-masónico, bolchevique en lo social, que era la frase completa que decía Franco. Y qué quiere decir con eso? Pues a lo mejor él mismo no lo sabía. Pues seguro. Bueno, porque suena bien, porque claro, el padre, por ejemplo, del comunismo o del socialismo es Marx, que era judío. Claro. Entonces, bueno, ya tienes ahí tu gran enemigo, en ese sentido, mismamente la tercera parte del Meincan, que no pasa público en vida, se titulaba el bolchevismo de Moisés hasta Lenin. Claro, en ese sentido ya estaba el propio Hitler, que prohibió también, evidentemente, la masonería. Claro. de hecho Hitler hizo casi como la revolución en franceses. Las propias sectas o las propias organizaciones que a él le habían apoyado, lo primero que hizo llegar al poder fue prohibirlas. De fuera. No fuese a ser que crees otro como yo. Claro. En ese sentido, bueno, son temas muy agradecidos, se dice siempre, cuando escribes, siempre se dice que cuando no sepas qué hacer, pon un templario, pon un nazi. Que mola mucho, sí. Es que es un tema muy agradecido. Ponga bochila, ponga un monstruo, ya. Es muy agradecido, siempre queda muy bien. ¿Y cómo se cuenta estos momentos en la masonería? ¿Tiene que haber avance? ¿Alguna...? A nivel social no tiene ninguna relancia. Eso es una de las cosas que más les fastidia. Que más les fastidia porque quieren tener un discurso normalizado, es decir, que tú cuando sales ahí a la calle y dices masonería, nadie reaccione, pues no sé, como si dijese SS. Pero luego se enfadan porque cuando lo dices y realmente ves que a la gente le da igual, ya no es que reaccionen, es que ya ni siquiera despierta curiosidad, se enfadan porque quieren que haya una respuesta anormal de curiosidad. Entonces, claro, tienen ese problema, esa ambigüedad de... A ver, ¿quieres ser especial o no quieres ser especial? Claro. Nosotros de lavar vamos a sanar. Vale, bien, 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 bien. En las tres desveladas que haces en el programa hablas de temas muy locales, ¿no? Sí, sí. Como el Ike Jiménez de local, ¿no? Y, bueno, igual que Jiménez no te lo he dicho. Pero bueno... No tengo nada al contra de ahí, ¿no? No tengo nada. De hecho, a ver, yo puedo estar en contra de algunas cosas que dice, de algunas opiniones, no suyas, porque lo estoy viendo ahora bastante más moderado de lo que era al principio. Bueno, en cierto sentido. No veo, por ejemplo, el especial este que tiene del COVID. Horizonte. no lo veo porque me niego a ver nada que tenga que ver con el COVID. No leo noticias, no me interesa nada de lo que hablen porque aquí todo el mundo sabe, todo el mundo es epidemiólogo, llega un montón que te aburre. Y además... A ver, como el tema de COVID le echaron de las cuatro. Él dice que no, pero sí. Sí, sí, sí. Todo se demostró que dice que sí y luego hubieron... Todos sabemos que es verdad, en ese sentido, Iker se demostró como el único periodista en este país que pudo las narices de decir eso y de jugarse su carrera. Claro, lo que pasa claro, es un poco asustaviejas. Sí, bueno. Se ha pasado de... Tiene que vender un poco el producto y además la cadena a lo mejor se lo puso como condición. Oye, claro. También a lo mejor en vista un poco a desmontar la propia legitimación que tuvo el programa que estaba haciendo hace justamente un año. Pero como una de mis tres y tal, no puedes meter con nadie. Claro, pero en ese sentido... No sé de los misterios. Bueno... Sí, nadie lo tomaba en serio, pero en ese caso se demostró que él tenía mucho más valor como investigador, como periodista, como comunicador que los directores de periódicos que negaban que esto era mentira, los directores que decían que ya estábamos todos contagiados y que por semana santa moríamos todos... No voy a decir nombres pero todos sabemos de quién estoy hablando, ¿no? Sí. Exactamente de un director del periódico que vive envenenado y de otro que es medio lelo. Sí, sí. O sea, es que medio lelo yo me acuerdo que dijo en directo cuando Rusia anunció que su vacuna estaba muy avanzada que bueno, a él le sonaba muy raro que justamente después de salir de una enfermedad y descubriesen la vacuna. Era para haberle dicho hombre, no van a hacer como las noticias de tu periódico que las publicas antes de que ocurran, no sé, estamos a este nivel. Claro, Iker ahí se demostró mucho más... mucho más serio, además en el sentido de que arriesgó su carrera y casi le cuesta su carrera. Sí, pero bueno, ahora tiene que tener un pie puesto en YouTube y otro pie puesto en televisión porque saben que YouTube es el futuro. Claro, y la televisión no es la televisión, pero bueno, en ese sentido... Fue listo, fue listo. No me he ganado. Claro que los youtubers que se juntan a youtubers ahora, tienen los impresos de YouTube y los de cuartos, y los de tal. Es muy bien. Es totalmente legítimo. Yo voy listo. Yo cualquier persona que salga en la vida honradamente, me da igual, incluso aunque haga un mal producto, me parece que... Todavía ayer salía la chica esta... Megan Montaner, la actriz, que terminó el miércoles la serie de la caza, la segunda temporada, que tuvo unos resultados en audiencias muy pobres, pero batía récords en la web de televisión. Es decir, la gente hoy en día ya no quiere sentarse a ver... ¡Ay, que son los ocho días que tengo que ir a ver la serie! No, no, la veré yo cuando a mí me de la gana. Claro. Y en ese sentido, YouTube, te lo ofrece. Te ofrece también la búsqueda de la información que tú quieres, solo lo que tú quieras, tiene sus peligros, pero tiene sus ventajas. Toda, toda. Y ahora lo recuerdo si más tarde. Sí, bueno. Decimos YouTube que es decir Internet, en general. Y entonces, esto en la que tú hablas o que sigues investigando porque tienes que ir a registros y todo... Sí, ahora está todo muy complicado. ¿Cuántas han pasado más? Me llamó... ¿Han llamado la atención de ti más? Me llamó esto... Sin las elecciones porque me llamaron todas las elecciones. Pero, por ejemplo, que sea que es una chorrada a ver, como historia es muy buena pero son tres coincidencias, Por ejemplo, la de los bebés del túnel que mencionabas, que en tres años seguidos, en las mismas fechas, aparecen tres bebés en los túneles, tres bebés fallecidos en los túneles de pájaros. Entonces, me llamó mucho la atención porque es como la sinopsis de una novela negra, ¿no? En tres años seguidos, tres asesinatos. Esa me llamó mucho la atención. Me llamó mucho también la atención descubrir, además fue totalmente accidental, que el guionista de la versión hispana de Drácula en los años 30 era asturiano, concretamente descendía de Llanes, de Llanes, pero descendía de familia de Ola de Lena. Eso me llamó mucho la atención, hasta qué punto ignoramos cosas. De hecho, la versión de Drácula hispana es muy superior a la de Belan Lugosi. Tiene ciertos matices que la de Belan Lugosi no logra coger. De hecho, la que más gustó fue la del túnel, de los niños. Es que es una historia muy... Es la que más comentó la gente y llamó a ti. Por ejemplo, la de Mingoyo, la del Pueblo Perdido, a mí es una historia que me gusta porque lo de los pueblos perdidos me llama mucho la atención. Pero bueno, no es tan potente a nivel de historia. Para hablar de los bebedores de Sanredo, todo el mundo conocía ya las historias, el vampiro de Avilés, los chupasales, estos de... ¿cómo se llama? La zona de ahí. Sí. Esas eran historias ya más conocidas. Tengo más, tengo bastantes más. O los lugares donde no hacen directamente que te guste. Sí. Bueno, a todo el mundo le gusta, yo creo. A mí me gusta que tú hay. A todo el mundo le gusta. Sí, sí, a todo el mundo le gusta. Y tenía previsto hacer, salirme un poco del ambiente. Tenía previsto hacer dos programas más. Lo que pasa es que no quiero dar siempre el formato de yo aquí sentado, la cámara ahí. Claro. Necesitaba a alguien que yo, bueno, moviese o que fuese con un travelín un poco para girar, porque aunque uses el zoom digital, pues no... Sí, se puede de calidad. No queda bien. Quería verlo hecho y quería tratar, por ejemplo, dos casos que a mí me llaman mucho, mucho la atención, que son el caso de la hija del doctor Velasco. Tú conoces, porque estuviste de cámara cuando robamos el corto. pero yo sí, La muñeca. a ver si dentro de 100, 20 años, el corto. El Headercat, yo me reconozco, tu versión de los hechos. que es, bueno, una historia que es real, ¿no? Un médico que, una de las mayores eminencias médicas del siglo XIX en España, que se le murió la hija de Tifus y embalsamó el cuerpo y lo tenía en su despacho, allí puesto. Y la leía en la Madrid y decía que se la llevaba a la ópera, que se la sacaba en un carro a pasear, que se la sentaba en la mesa y la maquillaba para comer. Eso es mentira, pero sí que es cierto que la niña embalsamada estuvo en su despacho, en el Museo Antropológico. Esa historia me llamó mucho la atención. Es tanto que hicimos el corto, ¿no? Y luego, la siguiente que quería preparar era sobre la historia de la mano cortada. Un caso famoso en España en los años 50-60. Por lo tanto, se enlaza mucho con la teoría de la conspiración, con los nazis en España, mete a Franco por el medio, tiene de protagonista una mujer que es un pendiente brillante, fue la enfermera personal de Franco en la Guerra del Río, fue la que le cosió el testículo cuando le dispararon, por eso Franco siempre decía que él nunca no cruzaba las piernas porque tenía huevos muy grandes, decía él. En realidad era porque estaba mal cosido y siempre estaba infectado. Entonces, siempre supuraba, por eso no podía cruzarlo y él siempre decía de mi vida no es pierna. Pues no, por eso. Por otro. Está la marquesa Margarita Ruiteliori que era licenciada en Derecho, estudió en Medicina, enfermera, fue de las primeras mujeres corresponsal de guerra, fue espía, una persona absolutamente brillante, una mujer más increíble. Pero, ¿la pusiste a los ocho de no tener sacada? No, porque esta era más para la derecha. Bueno, ella tenía muchos textos feministas donde defendía la idea de no sumisión de la mujer al hombre, pero desde una perspectiva luego de la derecha, porque sí que defendía cierta sumisión, bueno, una cosa esta que necesitaríamos quince días para... y esta mujer luego se hizo famosa porque un día, en enero, no me acuerdo ahora mismo del año, pues es un hijo suyo que era un cafre. Llamó a la policía diciendo, oiga, por favor, vengan aquí porque mi madre está encerrada con el cadáver de mi hermana y que le ha cortado una mano. Y cuando la policía se presentó, evidentemente, la mujer había cerrado la mano de la niña, le había sacado los ojos, los tenía en un bote, la mano estaba en una lechera. De hecho, en Madrid, a los días siguientes, cuando el caso publicó la foto de la lechera, ese modelo de lechera lo tiraba la gente por la ventana. Fue un caso impactante porque además fueron el caso los que lo sacaron. Se les prohibió ponerlo en portada y entonces llegó el censor y dijo, no, no, esto no se puede poner en portada. Claro, la portada estaba en blanco y el director del caso cogió un pincel y escribió con su letra el caso de la mano cortada. Fue la mejor portada del caso, nunca hecha. Y además fue una cosa grotesca porque luego esta mujer la detuvieron y ella cuando iba para la cárcel que no, que tienen que llamar ustedes al caudillo, que yo soy amiga íntima del caudillo. Claro, los policías se acojonaron porque si de verdad era amiga del caudillo. Claro, como para... Acabó, bueno, acabó muy mal de la cabeza y luego resulta que esta señora estaba metida en sectas, parece que tenía relación con, dicen que con médicos nazis, suditos, que eran experimentos. Luego apareció la historia de los humitas, que ahora se oído hablar de ella, que decían que esos médicos eran en realidad humitas, que habían hecho un experimento y se les había escapado el virus. Curioso. Y de eso había muerto Margot Shelly, que era la hija de la marquesa. Y de hecho en Madrid se cantaba una cancioncita que era En la calle princesa vivía una marquesa que a su hija Margot la mano cortó. Corre, corre, que viene la vieja o algo así. Era una cancioncita. Y la gente no sabe que venía por eso, por la historia de la marquesa Margarita Ruiz de Lióbri, que estaba como una manieva. Es una historia que además daría para un montón de programas porque enlazan las historias desde entonces casi hasta ahora. Porque hay un libro, no me acuerdo del autor, que te lo empieza a hablar así, de los doctores nazis, los no sé qué, acaban metiéndote al niño en Somosierra, que te pintaste el chavalín aquí. Muy... Es una historia... A mí me interesan esas historias así, me lo hacen fascinantes. ¿Y cómo cambiaste luego a escribir aquí a Lampón? Fue un desafío. Sí. Alguien me dijo, bueno, pues escribiste el Ofra, para que no escribes de Poe. Bueno, pues vamos a por Poe. Pero realmente Poe te gusta menos. Te gusta menos. Y las historias me gustan menos y como personaje es muy desagradable. Claro. Es un personaje muy polémico, muy... Fugiero, siempre estaba metido en líos. Es un genio, eso no se lo quita nadie, pero es un personaje mucho menos atractivo. Pero... Hay que reconocerlo. Es bajoso que es Lovecraft, pero realmente... Es el padre. De hecho, Lovecraft siempre lo tuvo como padre intelectual y siempre se quejó de que no era capaz de escribir sin imitar a Poe. Es mentira, no se parecen mucho. Pero bueno, es una obligación. si quieres conocer este mundo, claro, son los pilares. Pues en estos otros minutos tengo una batería de preguntas o de nombres. Entonces, tú puedes decir, te puedes explicar en el que quieras más o decir no, no pasa nada, porque a lo mejor lo de la Vaspaya me lo voy a cargar, a lo mejor. Sí, porque no sé si somos el de cerca de los cuadramos de lo de la Vaspaya por el restaurante. ¿Te acuerdas? Un tachibai me lo veo, claro, los cuadro por ahí, que te ando las Vaspaya me lo meto por aquí, ¿sabes? Pero bueno, el que tú quieras, pues claro, que te dijera el nuevo orden mundial, ¿qué te dice eso? ¿Te dice algo? Sí, un orden nada más. Algo que ocurrió todos los días, todos los días hay un nuevo orden mundial. Es decir, de Roma, la caída de Roma dentro de Roma, continuamente hay un nuevo orden mundial, es decir, para mí es un concepto vacío. Es un concepto que como lo abarca todo, en realidad no abarca nada. No entiendo qué quieren decir con un nuevo orden mundial. Está entendido con un nuevo orden mundial, pero es frío, la conspiración, pero realmente es algo virtual. Pero yo creo que es de hace muy poca final. América, China y tal, China y la grieta. Pero yo creo que es decir, el nuevo orden mundial se puso muy de moda con Dan Brown hace ya unos cuantos años. Luego decayó. Yo creo que... Como el sempro perdido, pues el sempro perdido. Y también el código da Vinci. El señor perdido, el código da Vinci, todo esto. Puso de moda la literatura conspiranoica, que la gente cree que es algo moderno. De hecho, la literatura conspiranoica, la idea de fratrias o grupos que dominan en secreto el mundo y que ponen el orden frente al cual yo, como un ciudadano heroico, me intento defender, es una idea romántica. Era uno de los temas favoritos del romanticismo alemán. Schiller y toda esta gente tenían textos sobre eso. No es... Bueno, no hay nada nuevo bajo el sol. Es decir, no es algo nuevo. El nuevo orden mundial, a ver, se puso de moda en los 60. Es decir, siempre que se cuestiona el orden, aparece la idea de que hay una conspiración. Y hay una conspiración buena y una conspiración mala. Según el día, pues estás con unos o estás con otros. Y se puso de moda ahí, luego decayó, volvió a aparecer un poco en los 80. En los felices 90 casi no hubo, porque como todo el mundo era que estaba feliz, no había problema. Luego en los 2000, bueno, pues empezó a reaparecer un poco con el disgusto mundial por la... Es decir, victoria no, por el robo electoral de Bush. Entonces se empezó a cuestionar y en ese momento apareció la obra de Cambrado, unos años más tarde, y eclosionó. Y entonces apareció esa literatura. Luego, con la felicidad que a todos nos entró cuando ganó Obama, el pacifista, pues decaió de nuevo. Y volvió a aumentar cuando ganó el rubio. Y ahora, pues seguramente... Y ahora seguramente volverá a decaer, porque, bueno, hoy ha ganado Biden y Kamala, que por cierto, han bombardeado el otro día Siria, pero no habrán hecho desde perspectiva de género y de nacional. Inclusivo y verde. Entonces, nadie se ha quejado, ¿no? Curiosamente, Trump, que será todo lo que quieras, es el único presidente que no ha invadido ningún país y no empezó ninguna guerra. Esto de Club Wilder, de Comisión Trilateral, etc, etc... Siempre estuvo ahí. Se le pone un nombre, ¿no? Los millonarios, es evidente que se van a reunir con millonarios. Tú, por ejemplo, supongo que te reunirás con muchos odontólogos. Sí, lo he dicho. Evidentemente, yo me reuno con muchos psicólogos, cada uno se reúne en sus áreas. Los millonarios se reúnen entre ellos. El Club Wilder es una especie como de, no sé, como de club de pensamiento, ¿no? Tú te vas, creo que te dan un tiempo concreto para hablar, para exponer. A ver, y no es un sitio presente donde se pida mucha inteligencia, porque esto es para salirlo. Estuvo a remadas, estuvo a remadas, estuvo todo mal. ¿Qué los invitan? No, no te metas con estos que ya les doy yo bastante. ¿Qué los invitan? ¿Qué los invitan? Claro, es decir, se les invita a exponer. Es decir, es un grupo y a lo mejor en eso surge alguna idea que esta gente pone alguna presión. ¿Quieren influir un poco? Pretenden influir, pero a lo mejor no para mal. Para su bien. Para su bien, que a lo mejor es el de todos. Yo creo que realmente en un mundo donde los ricos son más ricos y los pobres pueden aspirar a ser más ricos, es mejor que un mundo donde los pobres sean más pobres y los ricos también. Lo que se refiere en su libro de memorias es que ellos querían fluir en el mundo. No se esconde. Y como que dejaron un hueco en el trono, ¿no? Porque es que era un poco. Sí. Que se pelean por él. Pero bueno, también. Mil Puertas y Shiorgi. Yo creo que Vilgeis, pero más a nivel intelectual. Vilgeis en el fondo es un personaje que son intelectuales. Un tío así brillante, es una mente muy... Tío, es brillante que dio dar unas cantidades astronómicas de dinero que ya les gustaría a la izquierda esta que se queja dar esos millones para vacunar países, para llevar agua potable no sé dónde, ya les gustaría que no hacen nada de eso, todo lo contrario. En ese sentido, yo creo que no. No veo... A ver, conspiraciones las hay, eso es evidente. Pero cuando quiere, por ejemplo, que tomamos agua de estas heces, recicla eso. pero eso... O que... 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 quiere nadie la tierra si no... No tiene valor... es evidente que... donde hay hambre, aunque por suerte no hay el hambre que había hace unas décadas, son las semillas transgénicas. Y no pasa nada, o sea, tú te comes arroz transgénico y no te van a salir a letras. No, 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 pero bueno. Es decir, esa tontería de es que no sabemos lo que pasa, eso es un idiote. Es decir, tú puedes comerte una chuleta de un cerdo que tiene cáncer y no lo sabes, y tú no vas a desarrollar cáncer. O sea, eso es una cosa de... ¿Quién dice eso? Los ignorantes, los que no saben nada, pero cuando digo nada no saben la biología básica. No te digo que no sepan ya lo que es el ARN ni esto, que yo tampoco lo sé. Y en ese sentido, Bill Gates, o sea, por ejemplo, es un personaje... Le pasa un poco como a Poe y Lovecraft, ¿no? Todo el mundo se mete con Bill Gates igual que todo el mundo se mete con Lovecraft. Y parece que todo el mundo adora a Poe cuando es odioso. Y aquí, por ejemplo, todo el mundo adora a Steve Jobs, que es el que realmente era un personaje... No era odioso, pero era desagradable, agresivo con sus empleados, muy tiránico, muy egocéntrico. Y sin embargo, Bill Gates, que no era menos tiránico, no era menos agresivo a nivel de dirección, siempre fue mucho más generoso, mucho más... Siempre dio dinero. No se sabe si Steve Jobs lo dio. Pero Bill Gates robó una idea, ¿no? Bueno, sí. Bueno, ¿cómo fue muy idea? Bueno, ahí sí, ya está la historia en que Bill Gates robó la idea de las ventanas. Pero bueno, porque Steve Jobs la había robado a su vez en el Xerox Park, eso. Todo el mundo roba. Pero bueno, en ese sentido, por ejemplo, claro, ¿qué ocurre? Que Steve Jobs, perdón, Bill Gates, hace alarde público de sus donaciones. Steve Jobs, se supone que sí hizo donaciones muy, muy generosas, pero siempre se lo cayó. Y de hecho, cuando le preguntaban, él decía que no daba dinero porque no había cosa más estúpida que dar dinero para evitar un problema. Bueno, tenía razón, tenía que hacer otras cosas. Yo Bill Gates es un personal que no tengo... de hecho... ¿Se ha ponido un libro? tengo lo ahí. Te lo vi, te lo vi por ahí, sí. De la calentología. Yo creo que Bill Gates, eso de que las vacunas te va a meter mi bachillo, bueno, pues están hechos con la misma tecnología que el Windows, no tengo ningún miedo. No, eso no. Porque se van a colgar a los diminutos. Bueno, pero ahora con la calentología. Bueno, élito, la neumoropía, y eso. Ahí, bueno, es un tema de moda también, recurrente, en el que hay de todo. O sea, hay política, hay ideología, hay sentimentalismo, son temas complicados. Entonces, yo esto, estas teorías Bill Gates, bueno, es un personaje ahí... Sin más, ¿no? No, no es un personaje de los que más miedo tenga. El tema este del globalismo y globalistas, que no globalización, pensamiento único, y Osoros, por Olavos, es un poco papá, Matiburrío, no sé. Yo, si que el personaje es un personaje mucho más siniestro, tampoco creo que tenga la culpa de todo, el que yo solo esté interesado en no sé cuantísimas cosas. El personaje que está ahí, lo que pasa es que, bueno, siempre hay alguno de estos que se lleva la palma como el villano, porque necesitamos un villano, y además nosotros vivimos en un mundo de víctimas. O sea, nosotros tenemos que ser víctimas, vivimos en un mundo victimario. Hasta hace unos años todo el mundo militaba en algo, ¿no? Ahora militamos también en algo, pero como víctimas. Es decir, los hombres somos víctimas de las mujeres, las mujeres son víctimas de los hombres, los trans son víctimas de no sé quién, los blancos de los negros, los negros de los blancos, los españoles de los alemanes, los alemanes de los españoles, los europeos de los americanos, todos queremos ser víctimas. Nadie quiere no ser víctima. Todos queremos tener algún problema, y si hay una víctima, se necesita un verdugo. Y claro, esto te lleva a un tema casi aristotélico, ¿no? Si todos somos víctimas, quiere decir que todos somos verdugos. Es un tema así. Si te das cuenta, el poder financiero, siempre fue el que manejó, el que manejó, fue yo. Y ahora aparece un nuevo poder, que es el poder tecnológico, de las VigTech, ¿no? Sí. Hay como los nuevos ricos, que es más azúcar y compañía, y el poder financiero, aunque esté dentro del poder tecnológico, invirtiendo en sus acciones, están pegados entre ellos también. Se ven más amenazados también. Es un poder emergente, es un poder muy difícil de controlar, porque realmente tú, con un ordenador en un naraje, puedes sacar un algoritmo que te haga multimillonario en un día. Si eres inteligente y tienes la suerte, puedes hacerlo. Entonces, eso es una amenaza. Antes las amenazas eran más pequeñas. Claro. En ese sentido, el poder financiero siempre fue la mayor amenaza para las democracias y para los estados democráticos o totalitarios. Lo decía Jefferson, que lo más peligroso para una sociedad y para un estado no eran los tiranos, eran los banqueros. Porque al fin y al cabo, el banquero prestaba al tirano y prestaba al democrático. O sea, en ese sentido, el poder financiero sí que es el gran peligro. Porque además no se casa con nadie. Va donde tenga que ir. Y todo esto de The Great Reset, El Gran Reseteo, todo esto. Yo creo que para mí, El Gran Reseteo es... ¿Qué quieren hacer? Es un reinicio de la economía. El Gran Reseteo es una teoría de Richard Florida, que es muy antigua, que es que cada poco la economía se reinicia, es decir, hubo un reinicio que fue la máquina de vapor, apareció una economía nueva que brutalmente se cargó todo lo que había, con las peleas de los fisiócratas contra los industriales. La máquina de vapor se la cargó luego el carbón, el carbón se lo cargó luego el petróleo, aquí en Asturias sabemos muy bien lo que es eso, y ahora parece que va a haber un nuevo reseteo, que es las nuevas tecnologías, todo eso. El Eclat-Sua lo llama la Quinta Revolución Industrial, la Cuarta Revolución. Sí, están continuamente así. Entonces, el Gran Reset, sí, pero continuamente estamos reseteando. Claro, si miras la historia, realmente nunca ha habido tantos reseteos en tan poco tiempo. Claro. Esto es como si tú el router lo tocas el año pasado, lo tocas tú una vez en marzo y otra vez en agosto, y ahora las toco tres veces en un día. Que me van a meter al 5G, cuando el 6G ya está a punto de coger el 5G. Sí, eso ya está. Es decir, claro, ahí hay otra cosa. Va como muy exponencial todo. Claro, va muy rápido, el avance es muy rápido. Claro, tú piensa cuánto duró la media sin reseteo, hasta que llegó la imprenta, el renacimiento, no sé qué, para un mil años, para un reset. Aquí estamos hablando de que en 100 años, 100 y pico años, hemos tenido tres. Por eso da la sensación como que va muy acelerado, sí, y ahora se está acelerando mucho más. De hecho, yo recuerdo a nosotros en la selectividad, un texto que nos cayó era cómo se imaginaba el mundo en el año 2000. Y cómo se había imaginado el mundo, además en el Museo Común Mara Leche, para fastidiar que con los tiempos verbales, y claro, si miras los años 60 o así, estaban obsesionados con el espacio, con lo sé qué, pero nadie hablaba de un ordenador que te permitiese conectarte, bueno, y mucho menos de esto. Esto ha sido la gran sorpresa, esto es la gran sorpresa, no el ordenador. De hecho, Bill Gates, en la primera edición de su libro Autopista al futuro, o Camino al futuro, no me acuerdo el título, no mencionaba internet, luego sacó una segunda edición donde puso un capítulo, porque él no creía en internet. Steve Jobs sí. Steve Jobs sí decía que le interesaba mucho esa idea de la interconectividad, de un aparato que pudiese controlar toda la casa, y Bill Gates decía que eso no valía nada. Claro que no nos da tiempo adaptarnos a un reinicio, a un cambio, y ahí viene el siguiente día, ¿sabes? No da tiempo a... Claro, no, no te da tiempo. El ser humano, vamos. No te da tiempo, te pierdes. El ser humano más requiere unos patrones de conductas relativamente estables para adaptarse. Claro. Y va muy rápido. Se puede adaptar a la propia velocidad, ¿eh? El ser humano se llegará a adaptar a esa velocidad. Pero bueno, lo va a cambiar todo yo, no me preocupa. Es decir, al fin y al cabo, nosotros, casi esto es lo de Graciari, somos monos metidos en una cueva. Es decir, ya al mundo le da igual, o sea, al universo le da igual. Si adaptas, pues te adaptas, y si no te adaptas, no te adaptas. Es decir, ¿por qué? ¿El COVID-19 puede acelerar estos cambios? Porque... Está acelerando. Algunas cosas las está acelerando, otras las está retrasando. El COVID-19, bueno, en realidad, a ver, somos una sociedad, como digo, de víctimas y un poco llorona. Claro. Es decir, el COVID-19 en sí no es nada comparado con lo que pasó hace 10 años con la gripe española. O la peste. La peste negra se cargó el 20% de la población mundial la identidad del COVID. ¿Y no pararon la economía? Bueno, no había economía. Bueno, lo que hay... No había economía, pero bueno... Le daban para la gente. A ver, claro, la gente no sabía lo que era. Claro. No tenían, pero por ejemplo, una de las grandes desgracias fue que se les ocurrió juntarse. Es decir, la gente ahí se metía en todos en la iglesia, claro, con cubieros humo contaminados pues le apalmaba todo el pueblo. Claro, esto por suerte el COVID-19 no lo tiene. De hecho, bueno, cuanto más letal es un virus, menos capacidad de propagación tiene. Porque claro, por simple evolución, si matas a todos tus huéspedes, pues tú te mueres. Y tú desde el pensamiento escéptico, al COVID-19, sabes que aparecieron muchos negacionistas, por un lado, del virus, otros, que no son negacionistas del virus, sino negacionistas del fenómeno... Son cosas distintas. la gente que mete el negacionismo a mucha amplitud de personas. Claro, yo, por ejemplo, cierto escepticismo, cierto criticismo con el virus, cuando se lo dejen, con el origen, cuando sale un biólogo, un biólogo, alguien que entienda. Bueno, pues se le escucha, porque hablará de cosas que yo no sé, yo por formación no lo sé. Ahora, bueno, claro, si te sale en el que no sé, pues bueno, pero no sé lo primero que pida perdón por su carrera como cantante y luego lo escucharemos. Pero un biólogo que está en compresor de Pfizer, a lo mejor no. Claro, en ese sentido, yo también es un poco también una manía con las farmacéuticas, ¿no? Las farmacéuticas tendrán muchos defectos, pero cuando no había farmacéuticas la gente se moría a los 40 años. Es decir, si a los 40 años llegabas con todos los dientes, date con un... Claro. Tú eres del gremio, tú lo escuchas. Sí, sí, sí. Sé feliz, o sea, y ahora, pues chicos, llegas a los 80 con todos y llegas con buena salud y ahora un anciano es una persona de 80. Antes un anciano era alguien de 50. En ese sentido, decir que las farmacéuticas son tan malas, estamos mucho peores en ellas. Tendrán muchas cosas y mucho que criticar, pero bueno, también se les puede controlar. O sea, que tú dices, una pandemia, realmente afecta... Es una pandemia... Pues para, por ejemplo, la ONS en el 2008 que es la definición. La idea de pandemia es una mera definición técnica. O sea, en el momento que pasas un número se determina pandemia. Si mañana por cualquier... Que afecta a los países. O si mañana se pone otro número ya no es pandemia. O sea, es un criterio... O sea, la pandemia no existe... No sé, como un plató, ¿no? Un mundo ahí de ideas donde existe la pandemia como algo objetivo, ¿no? Está dado. De hecho, fue una discusión. O sea, había países que ya declararon una pandemia antes que la OMS. Yo la OMS me da miedo. O sea, tengo más miedo a la OMS que a Pfizer porque la OMS es de políticos. Claro, porque toda esta gente que conspira, que dice que quieren crear una obra supranacional que todo gobierno y que el caudillo se entra en cada país viendo la OMS que más lo hace, pues no tiene que ser un acaso. Pero bueno, si ya lo quería también. Pues la OMS y la ONU y la OTAN, me da igual. Lo que pasa es que la ONU se está quedando sin terreno. Aunque ya no tiene nada que hacer. El mundo es global pero al margen de la ONU. O sea, nadie escucha la ONU. Siempre fue global, desde Colón. Sí, pero bueno, quiero decir, hoy en día no existen fronteras pero la ONU no ha sido gracias a la ONU. De hecho, el objetivo fundamental de la ONU que está en la carta fundacional que es luchar contra el flagelo de la guerra no tiene mayor sentido hoy en día. De hecho, la ONU es una organización gigantesca que come miles de miles de millones pero estamos hablando de miles de millones en burocracia. En mantener funcionarios, cuasi funcionarios que no hacen nada. No es un... Igual que la ONU es el mayor fracaso que no sirve para nada. O sea, la ONU no protege nada. Bueno, ahí está la incapacidad. Y la incapacidad que tiene para gestionar algo tan sencillo, bueno, tan sencillo, tan simple como las vacunas. No tiene la capacidad logística porque no... Es un órgano jurídico no funciona. En ese sentido, crear un gobierno supramundial, bueno, pues eso ya lo tenías, por ejemplo, en Conte, que diseñó la bandera de Brasil, por ejemplo, y es muy querido por la izquierda, o el Kant, que nadie acusará a Kant de conspiranoico ni de nada, ¿no? El Kant, ¿quién es? Ya lo decía, que tenía que haber un órgano a ese nivel para evitar, a lo mejor, ciertos problemas. El COVID, bueno, ha venido... El globalismo que entran países homogéneos y que tengamos una ideología todos parecida a gobierno de derecha izquierda, si en frente contra Asia, que China no vas a meter en el globalismo, contra Japón, contra Sudamérica, a lo mejor, bueno... Aquí nos pasó una cosa, que es que China no es Oriente, China es más bien Occidente, aunque Oriente y Occidente llevamos peleando desde... Desde la... Vamos, desde la época de Alejandro Magno, desde la época de los 300, llevamos peleándonos. China es un híbrido entre Oriente y Occidente, no es Occidente entero, pero tampoco es Oriente, es como Japón, pero Japón ahora va por... va por libre, como Inglaterra, vamos a una isla y ellos tienen su vida por libre. Tienen su mundo. El COVID, bueno, ha surgido aquí en un momento, a ver, para nosotros la gran epidemia fue la gripe española, pero en los años 50 hubo también una gran epidemia. La gripe asiática, como no sé, claro, mucho más suave, mucho más silenciada. a la ONS, a la ONS, a Mojana, a investigar, y le hago un briefing, un resumen. Claro, por ejemplo, aquí en España se silenció por orden gubernamental, también mucho... Claro, epidemias ha habido muchísimas a lo largo de la historia, pero muchísimas, y de hecho, claro, va a haber más. La biología funciona y nosotros estamos presionando mucho ecológicamente ciertos nichos, por ejemplo, ¿por qué está la fiebre del Nilo en Sevilla? Algunos casos, bueno, pues porque estamos invadiendo sin ningún tipo de sentido y esto no es ir en contra del progreso, terrenos naturales sin respetarlos, entonces los mosquitos pues van donde van y te pican y el mosquito no es que sea de las que el mosquito es un facha de... Se crean unas enfermedades, ¿no? Se crean unas enfermedades que evolucionan, me comentaba eso que había dicho un biólogo o algo así, que cuando nos metieron en casa el año pasado se ejerció una presión evolutiva sobre el virus. Bueno, pero si nos hubiéramos quedado fuera también. Al fin y al cabo la evolución tal como la puso Darwin es presión evolutiva continua. Como se dice en psicología, no existe la conducta cero, es decir, eso de no hago nada, bueno, eso ya es hacer. Entonces, yo lo he preguntado a mucha gente. Pero ese consejo me toca ver, Nicola, ¿tú no crees que no vale para nada? Yo me pregunto, eso te iba a decir, que realmente tenemos alguna evidencia de que lo que hicimos el año pasado nos ha hecho estar mejor de lo que estamos. No lo sé, yo no soy biólogo, no soy biólogo, yo soy metodólogo y sé algo de epidemiología, pero no mucho. Yo creo que, como no tenemos la gran dificultad de estas investigaciones, es lo que se llama el contrafacto, ¿no? El contraponer esto con esto. El grupo control, el grupo experimental, aquí no hay. No hay. No hay. Entonces, claro, ¿cómo sabemos lo que pasaría? Pues dejándolo el tiempo para atrás y volver a hacer otra cosa. Ya, nada más. Lovecraft, ¿no? Hacer un viaje en el tiempo para decir, claro, cuando, por ejemplo, sale un presidente regional y dice, hemos evitado 300 puertos. O no. O sí. Claro. Pero bueno, ahí también tenemos ya otra cosa. Es un poco, todavía lo hablé otro día con un veterinario, ¿no? ¿Por qué no se está escuchando a los veterinarios? Que son, de hecho, sobre estos virus tipo SARS, los mayores expertos son los veterinarios porque llevan muchos años luchando contra ese virus que afecta principalmente a animales. Y los conocen muy bien. El doctor que sale, Badiola, que lo presentan como médico y es veterinario, que alcanzó la fama cuando la fiebre ardosa y el síndrome de Krebs & Jacobs y todo esto, es una persona que sabe mucho y no se les escucha. Claro, al menos a la tierra cuando en un comité de expertos hay un abogado. No tengo nada contra los abogados pero sería que no contra mí. Pero ese señor, bueno, pues estará ahí para decir cómo legalmente hay que articular unas medidas. Pero claro, un tío que estudió un máster de salud pública que luego va a ese máster y resulta que ha estudiado a Foucault, ha estudiado a Sociología de la Salud pero no sabe hacer una ecuación, no sabe hacer una regresión para pronosticar. Están tomando las medidas que están tomando. Cuando me comentabas a que el día... Son legales. La mascarilla obligatoria por la calle... Es complicado. El obligarte a esas cosas. En el momento que hay estado de alarma, perdón, no de excepción, parece que pueden ser legales. Eso tendrán que decir los tribunales. No lo sé, claro, es por una cuestión de... Pedirme tus toques desde que edad... Es muy complicado. O sea, buenas veces como ahora. Creo que nunca ha habido... No, hombre, bueno, estuvimos durante cuarenta años gobernados estados de alarma continuo, pero, por ejemplo, con Franco no había restricción de movimiento, salvo que tú tuvieses... en la multa no queremos problemas. Sí, pero hay como... Ahora hay chivatos, como en la torre de los nazis. Eso es lo que me preocupa. Eso es lo que me preocupa. Lo que decías antes es que hay un rango ahí que es que se está usando el COVID para hacer ingeniería social. Exactamente. Para convertirnos en chivatos, convertir... Por ejemplo, cuando empezó esto hace un año, al principio los malos eran los ancianos, que se encargaban todos los jóvenes. Luego los estudiantes, luego los jóvenes, luego en septiembre eran los niños. Se van como enfrentando a la sociedad. Eso es lo que a mí me preocupa. Y me preocupa que nos metan en la cabeza que es buena esta idea de que todos somos policías. Esa idea del gran hermano Orwelliano o el panóptico de Foucault. Todos nos vigilamos, todos ejercemos poder y contrapoder. Eso es lo que a mí me preocupa. Es verdad, todos nos vigilamos, todos ejercemos esto, pero que lo ejerzas conscientemente, eso me preocupa mucho. Eso es lo que más miedo me da. Pues era algo global como en Francia, como en Italia, o no, o hay diferencias entre el país. No, yo creo que se está intentando en todos los sitios. Lo vas a ver en cada país. Suelen ser más liberal. Cada país reacciona una manera distinta. Claro, los países protestantes, Estados Unidos, Estados Unidos, en la Terra no son protestantes, otra cosa. Esto de la vigilancia ya lo tienen. Es que no tienen persianas. No se han habido cámaras en la calle, ¿no? Claro, no ves que ellos no tienen persianas en casa y tú si pones persianas en Estados Unidos, la gente va a empezar a preocuparse de esto. ¿Y esto por qué se tapa? Algo tendrá. Esto es así, calvinistas, esta observación social ya la tienen. Los otros, los católicos, como siempre estamos mirando hacia adentro, más introspectivos, es algo que nos es nuevo. A ver, el espionaje y la delación no lo es. Pero a mí eso es lo que más me da un gran. O para los chinos tampoco es nuevo tener videocamara, no tener mascarilla, tampoco es mal para ellos, ¿no? Sí, bueno, los chinos no ven, si no denuncie vacunas, tiran una cabeza. Yo no digo que el COVID sea una pandemia ni nada de eso, pero si es que hay un oportunismo, como en todas las crisis, por hacer un negocio a algunos. Sí, bueno, el negocio, la venta de mascarillas, hay un negocio en todo, es decir. O a no decir adiós a alguien por la calle el año pasado en Navidad todo el mundo estaba es que ahora te vamos a comer con mi cuñao que es un normal tengo que ir a no ser COVID. Este año, este año te ponen encima de la mesa una excusa para no ir a comer en el mundo y estás armando lío porque no te dejan. No, 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 que me da miedo a lo mejor que tuve miedo. Es que te daban la excusa y la gente es que yo quiero ir a comer con mi cuñao pero no tienes que ir imbécil que el que mejoró en un año. O lo que la suele que era o... A ver, es una cuestión historia es que siempre decíamos es que no pasa nada aquí no pasa nada y dices pues ahora ya hemos unido algo histórico algo que entrará en los libros de historia porque nunca o sea, epidemias hubo pero esto de cambiar así la forma de vida todos con la mascarilla nunca hubo otra. Esa homogenización de ahora si vienen unos extraterrestres nos verían a todos con mascarilla es que si vienen la gente de las caras tampoco unida otra vez extraterrestre viendo un virus que tampoco nos une por eso, a lo mejor un extraterrestre como se ve y como te mata y como es verde porque lo de las películas y tal que se ve hasta los gobiernos ahí tomando decisiones tipo la ONU y tal y al final nada ¿sabes? y al final nada bueno, más viendo el gobierno pues no no me imagino yo al presidente pero no hay muy exagerado las medidas respecto al problema yo creo que sí las medidas están siendo muy exageradas yo no tengo a ver medio de comunicación 24-7 ese es un problema a nivel muchos amigos míos que están trabajando como psicólogos clínicos están viendo muchísimos cuadros de ansiedad y ven que todos tienen un factor común que son los medios de comunicación porque es machacar machacar y machacándote continuamente además dándote datos contradictorios eso hace que te genera ansiedad claro pero tú pones ahora una cadena esto va de maravilla las medidas están haciéndolo bajar pones otra esto está subiendo que sube, baja como la bolsa claro, te pone muy nervioso y la gente pues eso crea muchos cuadros de ansiedad están viendo cuadros de agorafobia gente que se está acostumbrando a estar en casa y ya es ansiosa al salir esto está aumentando y los niños también son más espabilos los niños tienen digamos una capacidad de adaptación más fuerte que les parece normal que la mascarilla o sea, si se la dejas sí no les parece agradable en el futuro porque ya se sigan con ella sí, pero una mascarilla se quita o sea, no confío que la quiten pronto pero bueno los niños tienen una capacidad de adaptación no es verdad que los niños sean muy traumatizables de hecho los niños que son traumatizables es porque ya de por sí tienen un problema no es porque les hagas nada pero yo creo que sí pero los medios de comunicación yo ya lo he dicho varias veces cuando esto acabe aparte de pedir responsabilidades a quien haya que pedirlas los medios de comunicación deberían también de mirar su propia actuación porque el alarmismo que han creado pero a quién las pedimos a China supongo eso sería cosa de tránsito ¿a qué? no, yo digo la responsabilidad política por ciertas decisiones eso habrá que pedirlo claro, a ver habría que ver China, bueno si a él le salió el virus allí y se expandió ellos tampoco tienen la culpa y claro y si lo crearon ya se habrán encargado de eso podrían decir que es un accidente no puede pasar nada no tiene accidentes no tiene accidentes pero claro es un accidente que en un laboratorio ¿por qué andabas experimentando con esto? pero ese es el problema ¿y qué hacías tú jugando con...? ¿verdad que me pegué un tío? ¿verdad que hacías jugando con una pistola? ya ese es el problema hombre no, yo tengo este tipo de responsabilidad por ejemplo aquí a buenas decisiones a malas decisiones claro no se entiende que por ejemplo en España pues Fernando Simón si iba pudiendo andar por la calle no se entiende es una cosa absurda es un personaje siniestro pues cae, gracias a mucha gente pero es un personaje propio de los Simpsons es el real trígum de la epidemiología no da una no da una es que además es el tío es como el tiempo mañana yo, bueno pues esto es en manga corta como no da una de verdad de que es el tecina que le puede asesorar es que sí por azar tenías que haber acertado hombre claro es que tienes mala suerte pero bueno en ese sentido sí habría que pedir esa responsabilidad a los Estados decir oye vamos a ver por qué tenéis a ese personaje ahí que no asesora cuando hay buenos profesionales a los que no escucháis claro que han dicho que ya me han avisado de esto y no escucháis bueno eso ya es política hablar con virólogos que montes en ahí y tal claro ese es el problema es que claro los virólogos bueno en general los científicos que se escuchan son de la OMS y la OMS no deja de ser una organización política claro entonces claro la OMS nunca va a hacer nada que vaya en contra por ejemplo de los estados que pague claro y paga quien paga es decir yo no sé si Trump al final se salió de la OMS pero querí irse pero volvió a dar de nuevo pero en ese sentido la OMS no lo va a hacer y es lo que te comentaba yo esta gente que ocupan cargos importantísimos en la OMS y cuando salen se ponen a dirigir un centro de salud en un pueblo perdido no sé dónde no lo entiendo ya tú te imaginas un premio Nobel y ahora dónde estás no haciendo análisis de orina en una farmacia dos días a la semana no lo entiendo porque tu cargo no era científico era político siempre vas a más nunca vas a menos o te mantienes o te mantienes o te apartas y te dedicas a escribir a divulgar cuántos científicos hay alcanzaron su cuota y ya no quieren más se dedican a divulgar muy respetable pero es una cosa muy extraña y para ir acabando el tío Donald ¿qué te parece el tío Donald? ¿assalto a la Casa Blanca? bueno, el asalto a la Casa Blanca es una patruchada es una... algo espontáneo ¿tú crees que eso fue algo espontáneo? yo creo que no o los dejaron entrar oye, ¿entraron para acá? pero yo no sé si los dejaron entrar unos u otros no lo sé a ver, que Donald Trump es un personaje excéntrico siempre lo fue no sé es un personaje excéntrico eso pero bueno tiene ciertos puntos negativos y ciertos puntos positivos a mí siempre fue un personaje muy atrayente es decir antes de que saliese de esto yo ya todo el mundo decía oye, es que tú ya sabías que ganaba es que a ver es que la otra yo no sabía que ganara Trump sabía que no ganaba Hillary que vamos a ver Hillary ha perdido contra ha perdido contra Bush o sea, es que ha perdido contra todo el mundo claro no cala esa señora lo que pasa es que tenía metido en la cabeza a ella que tenía que ser claro ¿qué ocurre con Trump? que Trump tenía en contra pues a todo el establishment y a su partido incluido sí eso también porque bueno él es como es ¿no? pues en el momento los Bush estaban en contra de él o sea del sistema puede ser o es millonario el vapor libre en ese sentido bueno tiene cosas absolutamente despreciables sí y otras pues por ejemplo ha sido un presidente que entendió de los pocos que entendieron digamos yo creo que desde 1917 hasta aquí ninguno lo entendió la doctrina Monroe eso de América para los americanos quiere decir que nosotros aquí no intervenimos en el resto del mundo y vosotros no vengáis aquí a decirnos nada claro que eso es la doctrina Monroe no como nos la explicaban en el colegio que lo hacían al revés ¿es verdad que le hicieron a Trump que esto está justificado o no? a ver hay dos cosas Twitter es una empresa privada puede censurar lo que diera yo también puedo criticarlo puedo irme a otra plataforma claro y también a lo mejor es el momento de decir es que ya está bien de hacer política Twitter ¿vale? no somos sims o sea yo cuando es que el presidente ha puesto un Twitter ya pero ha tomado una decisión ha tomado no somos sims no vivimos en el sin sitio o sea sin sitio es juego pero es como que en el futuro si te sacan de ese mundo moriste claro al fin y al cabo si te sacan de la de la red y te juzgues si es un poco la idea de de la autostopista gadáctio cuando decía que la función del presidente no era ejercer el poder sino distraer del ejercicio del poder y realmente es verdad porque tú estás preocupado por los tweets pero no te preocupas por lo que sale en el BOA o en el BOE o en la normativa es decir que ha hecho ha publicado un tweet precioso pero que has hecho algo ya o sea eso era lo que siempre ¿no? ahí se decía un catedrático el poder taumatúrgico del BOE ¿no? publicamos una ley no hacemos nada para que se cumpla y creemos que ya está arreglado claro como no está ahora mismo en internet no está nada de lo físico pues si te sacan de internet en YouTube en Facebook y en Twitter ya no existes claro sí ese es el problema es un poco lo de los los tribunales los juicios lo que no está en el sumario no existe claro pues lo que no está en la red y ese es el problema que yo que no es por dar una hora de listo yo fui todos los primeros en tener internet lo puse en 1997 cuando bueno cuando Terra sí cuando costaba un huevo conectarte y si bajabas una foto del Partenón eran 20 minutos y con un huevo mira que se ven las panateneas y es una cabeza claro cuando si entonces te dicen yo soy un fan de la tecnología me encanta pero realmente ahora te estás retrayendo porque dices que yo no entiendo esta tecnología a mí YouTube me gusta yo por ejemplo cuando estoy editando películas o así ay y ahora ¿cómo corrijo este color? a YouTube corrección de color no sé qué sería que sale algo pero claro usar esta tecnología como todas para echar mierda para enverdar eso es lo que me preocupa es como un coche el coche no es bueno ni malo si coges el coche y si haces un rally y está acotado no pasa nada ahora claro si te pones a 120 aquí y empiezas a atropellar gente pues es un karma vedo es un karma vedo con la calle pues claro como el cine es decir son herramientas todas las tecnologías además claro esta es una super tecnología claro fue la escritura la escritura y la lectura nos cambió la forma de vivir la imprenta nos cambió otra vez y esto ahora nos está cambiando de nuevo están haciendo es decir esto que vemos ahora no es internet no es la red la red será algo que aparecerá dentro de 70 80 años cuando se estabilice vamos a picos pero a mí me preocupa mucho que se use para eso que se use mal que se use para fomentar esto para distraerte para meter mierda y en fin para casi justificar la desinformación el ay espera que lo voy a mirar en internet bueno comprate un libro joder claro no hay ningún problema búscate algo es verdad internet por ejemplo es una maravilla por ejemplo ahora yo no que me gusta mucho esto la hemeroteca de la biblioteca nacional está en internet tú lo tienes todo libros desde mil seis textos periódicos desde mil seiscientos que te puedes bajar no te hace falta irte a madrid eso es una ventaja pero la gente no lo usa claro de hecho está siempre nos acordamos supongo que tú también lo harías cuando estudiábamos historia del arte en el instituto en el colegio a pesar de las diapositivas de las narices y luego en el libro aquí está lo que dijo de Velázquez mira la pata aquí aquí está borrada hoy en día con internet arrepentimientos de Velázquez los tienes ahí ¿qué ocurre? yo que trabajo con universitarios no lo saben buscar no se les ocurre hacer esa búsqueda porque no pero también porque no los han educado eso claro no los han educado no te estás perdido o sea tienes aquí como decía McLuhan esto es la extensión de mi sistema nervioso esto es mi memoria cosas que yo no tengo aquí están aquí y cosas que aquí no me pueden caber están aquí es decir yo por ejemplo en mi Kindle tengo tres mil libros no los tengo aquí no los tengo en casa tampoco claro pero hay que ocupar un volumen es decir claro es una extensión igual que el libro es la extensión del sistema nervioso también cosas que no puedes tener aquí las tienes en el libro pero no se enseña a la gente eso se enseña a dar likes en no sé qué lee el titular bueno eso culpa de la prensa lee el titular en el resto no te lo tienen que resumir todo bueno claro luego el titular sale lo que sale pero bueno es lo que hay como otra pregunta imagínate que estamos en un mundo cosa apocalíptico y tal y tienes que elegir un socio de viaje o socio de aventuras entonces te voy a llevar los nombres tú eliges aquí el personaje no le digas digas no vale a quién le están ligando ¿quién? Daniel Estulli Iker Jiménez Rafa Pall César Vidal o Pedro Baños ¿con cuál de ellos? te lo he puesto muy fácil me quedo con dos ah dos me quedo con dos de ellos y ahora le he encontrado yo creo que vas a decir Pedro Baños y Iker Jiménez pero bueno sí me quedo con dos todo de pleno igual cojo a Pedro Baños por sus habilidades militares claro Iker estaría pero bueno yo a Rafa Pall no lo llevaría después de su teoría de que si un extraterrestre te viola no lo puedes procesar porque es un vacío legal pues no yo no he ido de viaje con y Daniel Estulli está como esquizo es que es muy nerviosito si es como este de Iker no sé si vive todavía ¿eso murió o ese? no sé si está vivo pero bueno es verdad no dice nada de esto cuando los conspiranoicos nivel hard hay un nivel hard que es el de Twitch y el de Rumble vamos a hacer una solución que se creó con el Trump un YouTube para él ¿sabes? pues ahí es lo que te la gana de momento a nivel pues hablan de humictas mentirlemos juego de amazónicos y bueno si bueno yo 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 que que haya un gen de lo mejor hay otra hora bueno acojonante que habla con este que catalán David Parcerisa te suena no sé si es que les he perdido es una entrevista a un tío que hace este astral y el tío dice cuando él se mete un vieja astral como el otro extraño ¿vale? sí, sí entonces habla con seres de quintas este séptima dimensión y le dice ni paloma lo que pasa allí aquí llega más lento o sea allí va más rápido o sea el espacio-tiempo allí y aquí van diferentes los grises se han ido no como es los grandes los verdes se han ido y los grises son sus esclavos y los esclavos se han quedado aquí solos y no sé lo que hacer están poco apijotados sí pero bueno eso ya es una como una reinterpretación de la teoría de Zakaria Sitchin ¿no? de la idea del planeta Nibiru que habían venido habían creado la humanidad para ser sus esclavos y sacar el oro con el que ellos alimentaban y habían dejado aquí unos guardianes y ellos habían ido en el planeta este que tardan tardan no sé cuántos millones de años en hacer el giro y aquí tenemos esos guardianes que se convirtieron luego en los reptilianos no sé si son los Népi o los Népi creo que los dioses son los santos no buenos ni malos pero realmente todos tienen sus intereses son reescrituras y hablan de seres que absorben energía negativa entonces cuanto más dividida está la humanidad más generatividad hay y más chupan ellos si la gente se une y está todo más pacífico a poco que se una ya se vienen abajo pero eso son reescrituras de mitologías antiguas es decir al final la teosofía pues venía a decir también en otra manera lo mismo son reescrituras continuas de lo mismo lo que pasa que ahora pues se habla en esa terminología en algunos casos hay gente que no está bien y otra vez hay gente que no no razona tampoco por nada más Roberto espero que te haya gustado la entrevista a suerte completa luego para dietar esto ya veremos cómo quedará y bueno que se puede encontrar esto en Amazon que Roberto está hablando de las víctimas un poco mal pero se puede comprar con Amazon no tengo nada Amazon yo siempre defendí a ver Amazon tiene cosas malas pero Amazon acaba con el pequeño comercio también está dando oportunidades al pequeño comercio claro y en los empleos de ventas o sea un artesano de aquí puede vender sus madreñas en China y las quieren comprar eso lo firma está dando no solamente mirar lo negativo también hay que mirar lo positivo pero puedes escribir un libro sin tener alguna de autoridad pero que puedes hacer de autoridad Amazon que te lo publica Amazon tiene su propio sistema no sé si en físico o solo quien creo que en físico también te lo hace pero a lo mejor te pone más trabas no como tú pagas el precio que Dios te diga es como una autoedición bueno eso tiene cosas buenas y cosas nuevas pues estos dos libros están en Amazon fijo fijo no sé si alguno anterior que hemos mecenado es que ahora por autor salen todos pues nada amigos con Roberto espero que os haya pasado un rato agradable muchos temas hemos tocado y muy interesante que habéis aprendido algo o pasado un poco el rato y nada que nos vemos la próxima semana así que nada nos pedimos un saludo chicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!